Detrás de la asociación vecinal que convocó la marcha había varios grupos neonazis. La puesta en escena, la simbología, hay un auge de los grupos neonazis. Permiten todo tipo de ataque e insulto a España. No son más, pero se les ve más. ¡Llamáis a vuestra patria! ¡Fachas! Están legitimando, blanqueando y normalizando esos discursos de odio. Irrumpimos en un acto de deslealtad, de traición a la patria. Esta es una acción más de estos grupos neonazis. El odio frente a la convivencia y preocupa que estén ganando terreno. Muy buenas noches y bienvenidos un día más a un programa de Al Descubierto desde el programa de Twitch de Spanning Revolution. Soy Juan Fran Albert, director de Al Descubierto, y me acompaña, como siempre, Adrián Juste, jefe de redacción. ¿Qué tal, Adrián? ¿Preparado? Un segundo. ¿Se me oye? ¿Todo bien? Cosas técnicas. Vale. Bien, se me oye. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Antes de saludar, que sí, ¿no? Lo tengo que volver a repetir todo y no puede ser. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Nada, nosotros preparados un miércoles más para dar guerra. Hoy, mira, se te oye bien. Fantástico, fantástico. Lo he revisado todo antes de entrar. O sea, era imposible que no se me viera bien. Pero bueno, por si acaso. Pues bueno, como sabéis todos y todas, el programa va a constar de tres secciones. La primera, el debate. Vamos a hablar del tema del monismo en redes, cómo afecta a los creadores y a las creadoras de contenido, y todas las comunidades que alrededor del, tanto a favor como en contra. En segundo lugar, actualidad, vamos a hablar de todas las noticias relacionadas con el ámbito de la extrema derecha, tanto de nivel nacional como internacional, hablando de lo que ha estado pasando estas últimas semanas. Y en la última, desmontando a la ultraderecha, vamos a traer un discurso, unos tuits, algo que ha elegido Adrián y que desmontaremos en directo. Bueno, pues bueno, sin más, vamos a empezar a pasar a la primera sección, donde vamos a hablar un poquito, como os he dicho, del tema del machismo en redes sociales. Pues bueno, las redes generalmente tienden a aumentar el tema de la polarización, a facilitar ciertos discursos de odio, además, sin que muchas plataformas hagan nada. Y claro, el machismo es una de estas categorías, donde además las creadoras de contenido, pues lamentablemente, se llevan la peor parte. Por eso, para hablar de este tema, hemos traído a una persona que tiene mucho que decir al respecto, de hecho ya lo hace en sus vídeos, ¿no? Hablamos de Ojain Mestraytua, activista en redes sociales. Ojain, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Ya se me escuchan? Sí. Bueno, para empezar, me llamo Oyane, ¿no? Oyane, perdón, es que ya cuando he leído el nombre digo, ¡uh! Aquí va a haber problema. No pasa nada, no pasa nada. ¿Qué tal? Bueno, pues, muy bien. Bueno, me habéis presentado ya muy bien. Yo soy Oyane, creo contenido sobre todo en TikTok, aunque también en Instagram. Bueno, creo que me podéis encontrar hoy en Ojain Mestraytua. Es que, claro, mi apellido tampoco es que sea fácil, ¿eh? No, ¿eh? Es un reto para los palencianos. Bueno, sí. Y, bueno, básicamente en redes hablo de actualidad política, pero sobre todo hablo generalmente de feminismo. También me gusta mucho hablar de las lenguas minorizadas porque yo soy de Bilbao, soy de Euskadi y, pues, me parece muy importante hablar de mi idioma también. Y, bueno, básicamente, además de, bueno, yo creo que militar en redes es muy importante, sobre todo durante la pandemia lo ha sido. De hecho, mi primer TikTok fue cuando mi madre estaba con COVID y yo estaba en cuarentena y dije, venga, aunque en realidad ya lo tenía muy pensado de antes, ¿eh? Y, aunque creo que es muy importante militar en redes, creo que también es muy importante militar, sobre todo las personas jóvenes, en asociaciones, en los barrios, estar en las calles. Y, pues, eso, los últimos meses también he estado militando en el área joven de Podemos, que es básicamente el espacio de militancia joven del partido. Y, pues, eso, estoy últimamente, pues, de aquí para allá constantemente. Hacemos un montón de actos y tal. Y, pues, eso, ¿qué más contaros? No, la verdad es que has hecho una presentación magnífica. Nada, yo solamente darte la enhorabuena, primero que nada, por ese salto que has hecho en redes. La verdad, porque es una cosa muy importante. Nosotros, la verdad, es que siempre reivindicamos el tema de que la gente se atreva y dé el salto a redes, a la que prefiera, ¿eh? O sea, es que se puede hacer pedagogía y se puede informar y se puede luchar contra el odio desde muchas plataformas. Y la verdad es que hayas dado el salto, ¿no?, desde la pandemia, pues, yo creo que es una muy buena noticia. Y, además, por varias características que tienes, ¿no? El primero, el tema de la gente joven, ¿no?, que se empodere y diga, me lanzo a ello. Y encima el tema de las mujeres, porque, claro, en general, activistas como tal, es que hay menos, ¿vale? Hay menos y encima las machacan más, ¿sabes? Que es uno de los temas de los que vamos a hablar aquí, ¿no? Porque, en general, siempre que es una chica medio joven que sale en redes a contar sus cosas, muchas veces les cae de todo, ¿no? Por ciertos sectores machistas, por ciertos grupos y tal que inciden un poco ahí y que van a hundirlas. No sé exactamente cuál ha sido tu experiencia hasta la fecha con ese tema. Pues, ¿qué me vas a contar del tema de la violencia digital? Que no sepa, o sea... ¿De verdad? Mira, de hecho, cuando empecé yo era consciente, ¿no? O sea, Oyanne, te estás exponiendo, estás básicamente diciendo, además, mi nombre y mi apellido, que fue algo que me lo pensé mucho. Pero, al final, lo prefería así porque dije yo voy de frente y, joder, que me pongan como una cámara en mi cara hablando. Y yo, básicamente, bueno, no era consciente de la cantidad de odio que hay en TikTok, ¿vale? Esto lo tengo que decir. Porque yo creía que era una app en plan family friendly con niños y que tal, pero no es así. ¡Qué mierda! O sea, súper tóxica. Diría, bueno, yo no uso mucho Twitter, pero después de Twitter yo creo que es la más tóxica de todas. Yo creo que es mucho más tóxica que Twitter, ¿eh? Es que Twitter está muy demonizada, pero no es para tanto, en realidad. No es para tanto, ¿eh? Twitter tiene más... Sí, Twitter no. Tiene mucho mal rollo, pero es verdad que es tan fácil bloquear y tan fácil ignorar, mientras que tiene un montón de cosas buenas en comparación, ¿vale? Ah, eres muy tóxica. No la estoy salvando. Pero es que TikTok, o sea, yo los comentarios de TikTok ya no los leo. O sea, es imposible. Porque es que además TikTok está hecho para que el algoritmo le llegue a la gente que menos le interesa tu contenido, pero que más se puede cabrear. O sea, porque funciona muy diferente a otras redes y eso hace que se viralice más, pero se viraliza mal. O sea, es una cosa... No está pensado para la política. Tiene su lado bueno en el sentido de que llegas a más gente, pero la cantidad de hate o que te llega, de cada 5, 20 años, 80 son de boxeros, en mi caso. O sea, que en el tuyo no me tengo que imaginar... O sea, en nuestro caso, en el caso de la he descubierto, en el tuyo no me tengo que imaginar lo que tiene que haber. Pero bueno, cuéntanos. TikTok es una plataforma, es una red social muy poco amable con el activismo. O sea, quiero decir, es muy fácil tirar una cuenta, es muy fácil borrar un vídeo. De hecho, es lo que nos ha pasado y lo que nos pasa, sobre todo mujeres jóvenes hablando de política, a mí la primera vez que me tiraron la cuenta tenía mil seguidores. Te estoy diciendo que no era nadie, ¿vale? Y tenía vídeos muy poco virales. Y nos tiraron a la cuenta varias seguidas. Yo conseguí que me dolieran la cuenta, pero mis compañeras no. Y tenían, pues yo qué sé, 20.000 seguidores. Ala, fuera cuenta, empieza de cero, ¿no? Y al final eso también te quita las ganas de estar. Y no solo eso, sino que a mí me ha pasado que los vídeos que se me hacen virales siempre me los acaba censurando TikTok. Me censuran el audio o me censuran el vídeo o le ponen un aviso de más 18 y como que no lo promocionan, etc. Y todo porque hay grupos de hombres que se organizan y básicamente se dedican a denunciarte en masa la cuenta, el contenido y todo. Es que es horroroso. Y luego la cantidad de hate de que si tienes, yo qué sé, 100 comentarios en un vídeo de los cuales 98 son hate. Es que son así. Claro. Yo lo que tengo entendido de TikTok, la verdad, que es la plataforma que menos controlo, es sobre todo que TikTok censura mucho contenido, en especial político y en especial es muy poco tolerante con determinadas palabras o tal, ¿no? Entonces, no sé yo si el contenido que censura va un poco por ahí, de que es muy difícil para hacer política o cómo funciona. La verdad, no sé cuál es tu experiencia al respecto. Bueno, tenemos que ingeniarnoslas constantemente para no decir una palabra, tal. O sea, yo, por ejemplo, me acuerdo, hice un vídeo explicando la ley solo sí o sí hace cuando era un borrador, hace mucho, hace meses, y es que no podía decir ni violación, ni siquiera la palabra sexual, la palabra, o sea, todas esas palabras censuradas y lo que hacía, y ese curro que me metí en ese vídeo en concreto fue como cortar el audio justo cuando hacía esa palabra y en los subtítulos censurar la palabra. Claro. Y, por ejemplo, cuando estoy hablando, quiero decir la palabra violación, porque, claro, si hablo de machismo, pues son palabras que tienes que decir, pues digo bio o violación, o sea, como para que no te lo pille el audio, o sea, es horroroso, sí. Claro. Sí, yo de hecho, nosotros, bueno, no sé si, bueno, a Blissey la conocerás. ¿A quién? Blissey. Bueno, una chica también hace activismo feminista en redes. Hemos estado hablando de ella hace un rato, tía. Ah, bueno, sí, ya. Claro, y también recibí mucho hate y me acuerdo que se quejaba un poco de lo mismo, ¿no? De lo complejo que era para ella, pues hacer TikToks sin que al final la plataforma no te los tirase abajo. Lo curioso es que, por ejemplo, ya es, lo han preguntado por aquí, ya sabéis que podéis ir preguntando, a las cuentas que hacen contenido machista o discursos de odio, ¿esas no las tiran? Es que no las tiran, me enfada muchísimo. Es muy difícil. Mira, yo me he llegado a encontrar, y esto me he llegado a encontrar de gente con muchos seguidores, vale, hombres de yo que sé, 50 años con muchos seguidores que dicen estar en una relación con niñas de 16 años, ¿vale? Y que hablan de su relación públicamente y dicen sus edades públicamente, tener muchos seguidores y yo decir, joder, es que esto no se censura, es súper fuerte, ¿vale? Y de estas así. Y no podéis ni imaginaros, porque TikTok la verdad es que es un cultivo de pedófilos bastante grande y esas cosas como que no sé, no se censuran. O bueno, yo no veo que se censuren, por lo menos, no lo sé. Y, por ejemplo, todos estos machistas que se ponen a hablar de, bueno, de hombres de valor, de mucho y poco valor, mujeres de alto y bajo valor, y empiezan a sus teorías... Sí, los incel. Sí, bueno, y hay un submundo que, bueno, toda esta gente es que tienen muchísimos seguidores y, joder, no sé, no se censura lo que dicen cuando dicen, cuando están haciendo apología a la violación o apología a la violencia machista directamente. Claro, pero a lo mejor no utilizan, o sea, se saben las trampas, a lo mejor no utilizan ciertas palabras o ciertas cosas, se las ingenieran de alguna manera, porque yo sí que he visto, por ejemplo, no en TikTok, pero sí en otras plataformas como utilizar... Vamos, van con mucho cuidado con lo que dicen. Con otras cosas no, por ejemplo, insultando, faltando al respeto y tal, pero con ciertas palabras muy concretas, por ejemplo, el tema de eso, violación, agresión sexual y tal, van con mucho cuidado. Aunque ahí, sobre todo, por ejemplo, en YouTube, es difícil que te tiren un vídeo, pero sí que te joden la monetización. Por ejemplo, a nosotros nos pasa, hay palabras que no puedes escribir o, por ejemplo, extrema derecha no lo puedes escribir en el título. ¿No? No. No lo puedes escribir. Te limitan la monetización, el algoritmo, y luego tienes que solicitar la revisión. Luego todos revisan. Pero hay ciertas palabras que las consideras como peligrosas, ¿vale? Ya sea porque las has dicho tú, porque las has escrito en la descripción, en el título, lo que sea, y ellos pues de manera preventiva te dicen, ¿sabes? Pero claro, luego también, una cosa que hacen mucho las trema derecha en este caso o esta gente, es que se inventan un vocabulario muy propio. Ya. Entonces, claro, tú empiezas a hablar de body count, no sé qué, claro, traduce eso, ¿sabes? O sea que muchas veces hablan y no sabes de qué cojones están hablando porque hablan en su lenguaje. ¿Sabes? Lo que desinforman también. Lo que desinforman o porque, por ejemplo, los negacionistas, vamos, es el claro ejemplo de cómo, por ejemplo, en lugar de vacuna dicen Kakuna, es que yo que sé, ya se busca sus trampas porque no les pide, claro, con el negacionismo las redes sí que han ido muy a saco con el tema antivacunas, por ejemplo, pero se ha buscado la trampa. Pero sí, yo sí que creo que pese a todo, pese a que todo, todo el mundo utiliza trampas para esquivar el alcoholismo, me parece ilícito porque si no es justo, pues habrá que esquivarlo. A pesar de eso, yo creo que sí que es verdad que generar el contenido, lo que es político, está más capado, ¿vale? Pero sobre todo el contenido político de izquierdas o de igualitario o lo que sea. Y es sobre todo más que por una cuestión ideológica, yo creo que es tan simple que también puede ser. Pero simplemente porque es un contenido que vende menos, es menos visceral. Yo te voy a decir una cosa y tengo que romper una lanza a favor de TikTok. Es cierto que quizás cuando hablas explícitamente de política, cuando me pongo a decir pues en esta ley o ha hecho esto el PP o cosas así, eso sí que es cierto que no se promociona demasiado. Sin embargo, yo creo que es una plataforma que está muy bien para que las personas compartan experiencias y hablen de política desde sus experiencias y desde vivencias de manera que es muy fácil la interacción. O sea, una persona da una opinión y otra persona le pega un vídeo y o le contesta en plan no estoy de acuerdo o añade información. La gente en los comentarios interactúa mucho. Es una plataforma que muchas veces si estás muy metida te das cuenta que muchas de las cosas que se dicen en TikTok se empiezan a decir después en otras redes sociales y en los medios de comunicación convencionales mucho tiempo después. O sea, por ejemplo, en TikTok es cierto que nos han censurado mucho a las feministas pero también ha hecho que pongamos el foco en problemas que han existido siempre y que hasta que nos ha puesto una chavala de 16 años a hablar de me ha pasado esto y otra chica de 16 años diga y a mí también y a mí también hasta que eso no pasa como que tampoco se habla. Y una de las cosas que mira, durante este año que he estado en TikTok una de las cosas que más me alegro de las que por fin se hayan hablado en TikTok es del tema de las jerarquías de poder dentro de las relaciones o sea, de pareja, ¿no? Por ejemplo, la diferencia de edad. Siempre se habla de que obviamente pues un tío de yo que sé de 27 no puede estar con una de 17 porque es menor de edad, ¿no? Pero siempre se ha tenido como esa idea de que en cuanto cumple los 18 ya está, ¿no? En plan es mayor de edad y puedo estar con chavalas de 18 pero no porque existe una diferencia de edad muy grande se crea una jerarquía de poder y no está bien, ¿no? Y es como cuando empiezas a hablar de estas cosas es cuando pues empiezas también un poco como no sé, a ponerlo en el debate y eso está muy bien. Sí, la verdad es que ese es un tema que causa muchas polémicas, ¿no? La verdad porque generalmente con el tema de los menores de edad o la pedofilia directamente que hacía muchos, hacía, o sea, la pedofilia se ha visto mal siempre, ¿no? Pero el tema por ejemplo de una edad avanzada entre hombres y mujeres hace muchos años se normalizaba. Yo recuerdo que cuando tenía 14 años todas mis amigas salían con chicos que no es que fueran mayores de edad sino que eran bastante mayores de edad, ¿no? Es decir, no es que tuvieran 18 años y ya es 14 que ya es mucha diferencia esas edades. Es que a lo mejor ya tenían 14 y ellos 20 y algo y la gente lo veía súper normal. O sea, no era un tema en el que nadie se escandalizase, ¿no? Bueno, en mi época también, o sea, era muy normal. Claro, pues mira, y claro, eso pues ya sabemos de decir, oye, ya nos empieza a extrañar y, pero claro, es verdad que cuando empiezas a hablar de la mayoría de edad ya la gente pues te empieza un poco a saltar, ¿no? Entonces, yo creo que es un tema complejo, ¿no? No sé exactamente en qué punto está ahora el debate, ¿no? O dónde está, o dónde está ahora, ahora el tema. Pues nos puedes invitar. Hay una cosa que se llama grooming que no sé si sabéis lo que es. hombre, además ahora, ahora recientemente además, hombre, somos mayores pero intentamos estar un poco al día. Bueno, no sé si la gente de TAC sabe lo que es. Sí, el grooming además, recientemente ha habido como, no un caso, pero bueno, se ha hablado mucho del tema por lo que ha pasado a raíz de, con lo de Auronplay y lo de Bidgin. No sé si te has enterado. Sé que han salido tweets suyos súper fuertes de hace mucho tiempo, pero bueno, bueno, salió una supuesta conversación. Ah, sí, con una chavala, con Auronplay. Exacto, donde una chavala, supuestamente, tenían 14 años y Auronplay supuestamente había estado tonteando con ella, enviándole fotos pollas, o no sé, que Auronplay, por supuesto, lo ha negado, dice que no se acuerda de la conversación, pero que en todo caso él no sabía que tenía esa edad, ¿vale? Y bueno, se ha quedado un poco ahí el tema, de momento, por lo que parece ser, no hay ninguna prueba que lo demuestre, pero sí que ha surgido un poco el debate, ¿no? Y sí que es verdad que lo que hemos dicho mucha gente es justamente esto, de es que, es que antes es que esto era muy normal y si encima eras famoso, pues es que era muy habitual que tontearas con chavalitas de 14, 15, 10 años, o sea, que la gente lo hiciera y de hecho, yo me acuerdo, bueno, Juan Fernillo no se hemos movido por entornos muy similares porque somos de Valencia y en grupos, incluso en grupos muy alternativos, ver a chicas de 14, 15, 16, 17 años con chavales de 30, 25, o sea, muy hábiles. Si empezamos a hablar de más gente famosilla y conocidilla que hace estas cosas son muchísimos y muchos, es que yo además, bueno, no voy a aquí a, porque estoy aquí y... No digas nombres. No voy a decir nombres, pero yo sé de primera mano mítico cantante de grupo de música que va de esto y de lo otro, de yo soy súper aliado del feminismo y luego un cerdo de madre que va donde chavalitas de 17 años y no sé qué y yo esas me las sé y a ver, joe, que yo estoy en redes y que a mí a veces me hablan señores por privado y además me molesta un montón que vayan de que les gusta mi contenido y luego van a lo que van es muy bueno. Hola, guapa, me gusta mucho lo que haces, quedamos y tú, a ver. En plan, sí. Y el hola, nena, eres muy madura para tu edad también. Ay, por Dios. Mira, ostras. Cada vez que escucho esa frase, cada vez que escucho esa frase me da como... No te da como repelos. Muchísimo. O sea, es más grande que... Eres diferente a las demás. Tú no eres como las otras. Y ahora por lo menos tengo 22 años, pero es que a mí esas cosas me han pasado con 16 también. Sí, sí. Pero es que encima tú pareces incluso más joven de 22 años. Ya, yo tengo cara de bebé, ya lo sé. A ti te censura, a ti te censura TikTok cuando sube fotos en tirantes. ¡Cállate! Sí, sí. No, no, es verdad. En plan, me pongo en tirantes en verano, joder. ¿Os acordáis el calor que hice en verano? Sí, sí. Pues yo no iba a estar con sudadera en mi casa porque me achicharro, ¿no? Y me borraban, o sea, me borraban los vídeos TikTok porque supuestamente las menores de 14 años, o sea, por desnudo de menores y yo, pero por favor, que tengo 21, bueno, tenía 21 en ese momento, por favor, tengo 21 años, déjame en paz. Explica eso de Gruby lo que es, que nos hemos quedado claro. Bueno, a ver, hay como diferentes ramas y variantes, pero es básicamente hombres adultos que se dedican a hablar y conectar con adolescentes generalmente, suelen ser hombres adultos hablando generalmente por chat con chicas jóvenes, rollo adolescentes, sin terminar de llegar a hacer nada y esperar a que cumplan los 18 en muchas ocasiones para realmente intentar algo. Y ha habido casos de gente famosa que pues son muy famosos y sí, 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 en plan de como que se te acercan igual con un rellito más paternalista, no sé qué, se aprovechan de ti y tal. No pasa nada, hay que hablar de sexo, no te preocupes, eso es bueno hacerlo. Sí, el grooming además, hubo un, igual, en Twitter igual lo encontráis, una, una chica que, no sé si es socióloga o algo de esto, que tiene cierto nivel de seguidores ya, hizo un hilo hablando del grooming poniendo como caso a Dara Reviv, ¿vale? Vamos. Y poniendo ejemplos de su conducta, o sea, aquí está haciendo esto, aquí está haciendo lo otro, aquí está haciendo esto y hacía, y enumeraba todo lo que se podía catalogar como grooming. Por ejemplo, eso, por ejemplo, una técnica del grooming muy común es alejarla de los padres, ellos no te entienden, yo sí, no comprenden que tú ya en verdad eres mucho más madura de lo que pareces, yo te voy a tratar como un adulto, ¿eh? Tus amigas son unas crías, unas crías, tienes que alejarte de tus amigas, esos hacen mucho los maltratadores y los, bueno, en alejarte de tus amigas, en alejarte de tu familia es, no lo hagáis nunca, claro, tienes que ir a caro, tienes que ir con gente más mayor, normalizar el sexo, puedes hablar tranquilamente de sexo, eso es bueno hacerlo, podemos hablar de ello, aunque no hagamos nada, porque sos de adultos, y encima cuando tenías a todas esas cosas, o le pones algún pero, es que ahí no seas cría, esos de niños, pensaba que eras diferente, bueno, en fin, ese rollo, ¿no? Y al final acabas, pues eso, teniendo, luego también, pues eso, terminan teniendo alguna conducta sexual, rollo pasar alguna foto, claro, es todo muy sutil, es lo suficientemente sutil, como para que la ley no te meta una hostia, claro, pero sigue siendo un tipo de maltrato, un tipo de manipulación. Y hablando de menores de edad en redes sociales, una cosa que también es muy fuerte son los padres que exponen a sus hijos e hijas en redes sociales, y básicamente les desprotegen delante de, pues todos los pedófilos que hay en redes sociales, esto es súper común y da mucho asco, porque sacas, o sea, quiero decirte, estás literalmente facturando a través de tus hijos, y creo que han salido ya estos niños que han crecido delante de cámaras, y creo que hubo un caso famoso en el que dijo públicamente como que que nunca fue voluntario, es que fue un chico, me parece, que cumplió los 18 o algo así, es que me suena este caso, pero no era en España, no me acuerdo en qué país era, y también eso me parece súper mal, porque joder, al final... Pero ya que tienes hijos de joder, saca despasta, ¿no? Es como esta gente, cuando hablamos de consentimiento también hablamos de estas cosas, los niños no pueden consentir y los niños no pueden consentir tampoco aparecer en TikTok. Claro, la verdad es que este es un tema que además es histórico, porque claro, antes teníamos, bueno, también están ahora, las estrellas de la tele, es decir, los niños que han crecido siendo referentes cinematográficos o en series y muchos han acabado muy mal, de hecho, yo diría que la gran mayoría han acabado fatal, ¿sabes? Han tenido épocas muy turbias y muy turbulentas y es normal. A mí, con lo del grooming, perdón que vaya un poco para atrás, porque sí que viene un poco al caso, desviándolo un poco a lo que es un poco nuestra especialidad, ¿no? ¿Cómo utilizar la extrema derecha? Aquí la verdad es que la extrema derecha española no lo usa tanto, no es un tema que se use tantísimo, pero por ejemplo en Estados Unidos está muy de moda, es uno de los grandes temas que utilizan a día de hoy, pero relacionando el grooming con las personas LGTB, ¿no? Es muy curioso que aunque sea un fenómeno que se dé mayoritariamente en personas heterosexuales y además de hombres a mujeres, pues ellos le dan la vuelta y a personas LGTB, ¿vale? Y encima ya lo que están intentando la mayoría de sus streamers y tal, que claro, es muy rollo trampista, ultracatólico, fundamentalista religioso, es ya equiparar una cosa con la otra, ¿no? Es decir, si eres LGTB es que eres un grooming, ¿vale? Es decir, todo, todo va en esa dirección y la verdad es que no es que sea un discurso que cale, pero sí que empieza a ser muy común en su retórica, Es decir, ves a youtubers o tal estadounidenses que van todo el rato por ahí y la verdad es que no sé yo si aquí se hace algo parecido, si has visto algo similar o no. Yo no lo he visto, no he visto que la extrema derecha haya intentado, bueno, es que claro, yo tampoco es que sea que sea un especialista, pero no. Yo con mis ojos no lo he visto, no ha sido algo que me haya visto. Yo tampoco, yo tampoco diría que aquí lo he visto, alguno usarlo alguna vez, pero no es algo en general, ¿vale? no es algo que cale, yo creo que también aquí como que, a ver, es que la gente joven yo creo que eso de que los LGTBI hacen grooming, plan como intentar, no sé, yo no creo que cale mucho, no sé. Claro. Allí es, sí. Sí, es que además el estereotipo muy heterosexual, hombre, ha habido casos con el tema ya, incluso tanto del grooming como con el tema de la diferencia de edad, es que son topicazos que vienen del mundo heterosexual, como DiCaprio y sus parejas, Oristo Mejide, que está con una chica ahora de 26 años, después de estar con Laura, con Laura Escanes, yo no sé si recordáis, es que claro, con el tema de los niños y del machismo y todo esto, es que hay mucho que, mucha tela de cortar. En Estados Unidos hace, chiquicientos años, no sé si años 60, a lo mejor, había un presentador de televisión, de un programa infantil, creo que era un concurso, pero infantil, rollo, niños y niñas de 8, 9, 10 años, como mucho, y él se dedicaba, cuando hablaba con los niños, claro, él era algo muy cariñoso, muy cercano, con los niños, que hasta ahí todo normal, le empezaba en la boca, tío, pero de una manera muy asquerosa, o sea, era, era muy asquerosa y la gente aplaudía, tío, o sea, es que, ¿cuánto? Años 60 sería. Hace mucho, además, era muy exagerado, quiero decir, que cogía a las niñas, yo creo que, o solo a las niñas, 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 verdad, si es verdad, y les besaba abiertamente en la boca, si no querían, las cogía, y era, y se veía muy claro, o sea, yo ahora lo veo, y claro, en aquella época, pues era una mezcla de este tío súper famoso, nadie va a decirle nada, no está haciendo nada malo, y ahora lo vemos, y dices, pero es asqueroso, o sea, no puedes verlo de otra manera, porque era muy a saco, y se acercaba mucho, y que se acoge, y si quieres, si quieres el premio, vas a tener que darme un beso, tal, no sé qué, claro, es que, bueno, yo con niñas en España no lo he visto, pero las cosas que ha hecho Pablo Motos, a las mujeres en su programa, es el palo, pues algo así, pero imagínate que las invitadas tuvieran nueve años, ¿vale? o sea, si tienen novio, si tienen novia, eso es hasta el orden del día, en cualquier cena de Navidad te lo encuentras, ya, ya, a mí me lo llevan preguntando toda la vida, y bueno, si la verdad es que, por ejemplo, mira, aquí ha salido, ha salido un poco el tema, porque claro, el tema este de la edad, ¿no? ¿dónde está el tope? ¿no? porque por ejemplo, Sánchez Drago, ¿no? Acordemos del Sánchez Drago que le molan muy crías, ¿no? Lo de Sánchez Drago fue horrible, esto de que en un libro contaba, que se fue con dos niñas de 13 años, horrible, pero por ejemplo, claro, Sánchez Drago es un señor que tiene ahora, pues no sé, 80 y muchos años, ¿vale? Y su novia, por ejemplo, que tiene ahora 25, 30, o 26, o 27, 28, claro, ahí la relación de poder, pues, puede que esté, hombre, más listo posiblemente sea, pero no sé yo si ese hombre puede tener mucho poder sobre nada, con esa edad, ¿no? O con casos de, yo qué sé, 28, 50, cosas de estas que a día de hoy se ven, pero claro, ahí sí que es muy complicado intentar mostrar esto, porque la gente te dice, oye, no está tan claro lo de la relación de poder. A ver, yo con el tema de la relación de poder, es un melón muy grande. Y es que no es muy informado, o sea, por eso digo que... Bueno, yo lo que creo es que generalmente estos hombres se aprovechan de mujeres que están en una situación de vulnerabilidad a nivel salud mental, o a nivel que quizás no tiene apoyo tanto de su familia, o que tiene algún tipo de, no sé, problemas personales de X, es muy común que esa cosa, porque es muy común eso. Yo no sabría decirte si una persona de 30 años con ese señor de 80 años, no lo sé. Yo sí que, lo que sí que te puedo decir, es muy mítico, por ejemplo, chavalas de 20, 18, que le tienen chicos o señores, como lo que quieras llamar, de 30 y pocos, ¿no? Eso es súper común. Y yo considero, a ver, que para empezar no estás en la misma etapa de la vida. Eso es así. Y yo creo que, a ver, si tú te sientas con esa persona, y lo hablas, porque las relaciones de poder no solamente es por la edad, simplemente en una pareja heterosexual, porque uno sea hombre y la otra sea mujer, ya existe. Y hay que hablarlo, y yo creo que, pues al igual que si una persona es blanca y la otra es racializada, o yo qué sé, o una persona es rica y la otra persona es a lo mismo. Donde quiero decirte, las relaciones de poder pueden ser de muchos tipos. Y yo creo que es sentarte con esa persona y hablarlo. O sea, tener esa comunicación. Porque creo que... Eso ya hace mucho, eso ya hace mucho. Es verdad. Poder hablarlo y poner algún límite, o decir, mira, esto existe, ir con más cuidado, ser más consciente, o sea, eso siempre ayuda. No es la panacea, pero bueno, por lo menos eres consciente. No es como que si tengas 20 o 22, no te puedes liar con un señor de 30 o de 35. No estoy diciendo eso, pero en plan, sé consciente. O sea, quiere decir que las dos partes tienen que ser conscientes de lo que está pasando. Y las dos partes, yo creo que las dos partes tienen que tener esa comunicación. Tienen que tener una conversación. Eso es lo que quiero decir. Muy bien. Y pues la verdad es que yo creo que ha quedado bastante claro, ¿no? Yo imagino que a la gente también nos llevarán algunas dudas. He pasado el video del presentador pedófilo por chat. Ah, sí. Y está la gente flipando. Es que es horrible, ¿eh? Es de los años 80. Ojito, ¿eh? Es muy cercano. Es muy cercano. Pero bueno, sí, yo estoy bastante de acuerdo, la verdad, con el tema de la relación de poder con la edad y tal. Que a ver, que al final, tampoco es que seas el demonio por tener una relación con una persona. Aparte, luego hay que ver casos específicos, porque al final estamos hablando de generalidades. Pero es que es verdad, que hostia, pues algo pasa ahí. Sobre todo, el tema es cuando ves el patrón, ¿no? Porque si dices, mira, yo he estado con 20 chicas, de las cuales, pues, dos, a dos les he sacado esa diferencia de edad, pero al resto no. Bueno, vale, puede ser una excepción. Pero cuando ves a un señor de 40 años, que solo ha estado con chicas menores de 20, dices, a ver, aquí, ¿qué te pasa? Yo creo que la pregunta es, la pregunta que habría que hacerle a la persona, que en este caso es la adulta, la más mayor, la más adulta, es, ¿por qué te atrae sexualmente esa persona? Y qué hay detrás de eso. Creo que es la parte más importante. Claro. Porque, muchas veces, bueno, es claro que se sexualiza a las niñas y que muchas veces es como que la pedofilia está como muy integrada en la sociedad, nivel, pues, por ejemplo, si tú preguntas, ¿cómo te gustan las mujeres? ¿No? Pues me gustan depiladas, me gustan con la vagina de esta forma. O sea, y estás describiendo a una niña, no estás describiendo a una mujer adulta desarrollada. Entonces, cuando partes de esa base, ¿no? Es como muy fácil que veas como el estereotipo de belleza, pues chicas muy jóvenes. Y entonces ahí quizás lo que tiene que hacer esa persona es un ejercicio personal de plantearse por qué está buscando eso en chicas tan jóvenes. ¿Y por qué no? Y también porque es mucho más fácil manipular a una persona. Lo que se llama la cultura de la pedofilia. Eso es, la cultura de la pedofilia, efectivamente. Y luego es eso a nivel madurativo. Es que claro, normalmente una chica que tiene esa edad, el hecho de salir con una persona tan mayor le aumenta la autoestima. Y claro, la otra persona, ese valor existe. Luego lo vas perdiendo, pero a nivel normativo existe de hoy estoy con un chico más mayor, tal, no sé qué. Y no ve esa peligrosidad. Entonces ahí hay una vulnerabilidad de la cual la persona que es más mayor se aprovecha. ¿Sabes? O sea, yo por ejemplo, yo trabajo con adolescentes, ¿vale? Trabajo también con chicas de entre 16 y 21 años. Y claro, hay barbaridades. O sea, si tú tuvieras un año menos, podrías ser una alumna mía. Para que tantos hagamos una idea. O sea, flipas. Pero, perdona, ¿qué trabajas? Trabajo en un programa de orientación laboral y académica para jóvenes que están desempleados y tal. Y bueno, vienen con muchos problemas. O sea, hace un año podría haber sido tu alumna. Podrías haber sido tu alumna, ¿no? Perfectamente. Si no estudiabas ni trabajaras y vivieras aquí, te podías haber sido tu alumna. Y bueno, nada, y trabajo con muchas problemáticas. Y claro, te encuentras, por ejemplo, yo tenía una chica el año pasado que me viene un día, ¿vale? Es una chica que para la gente de su edad es atractiva, liga bastante y ella pues se aprovecha de ello. Fantástico, hace todo normal. Siempre me contaba, pues de fiesta a mediados, no sé qué, pero se ve de cuatro. Y bueno, ha sido con cuidado, todo bien. Pues oye, adelante, que eres joven y el mundo le ha quedado los telediarios. Y un día viene, me lía con un chico que tenía 31 años. Y yo me quedo así. Y yo, tú sabes que yo le saco dos años a ese señor y se me queda así mirando. Y dice, hostia, qué asco. Y yo, ¡ah! Y yo, hostia, no lo había visto así. Y yo, pero tú imagínate que tienes 31 años y te parece atractiva a una chica, esta tenía 17. Y nos empezamos a reír incluso yo, tú te imaginas que yo me río contigo, qué puto asco. Yo voy preso a roba policía y tú con la salud mental reventada por la cabeza. Y dijo, es verdad, tal es que ahora no había caído porque claro, es que me hablaba de tal manera, me dijo no sé qué, me dijo no sé qué cosas bonitas, estaba medio borracha, tal. Y yo, para empezar, ¿qué hacía ese señor en una fiesta rodeado de gente, de chavalas y chavales de 16, 17, 17, 18 años? O sea, ¿qué hacía ese señor ahí? ¿Sabes? Es como una publicación que leía, no me acuerdo lo que era, un activista feminista también, que decía algo así como, si tienes 30 años y vas a una discoteca de centenials y no sientes que estás en una guardería, tienes un problema. Sí. Tienes un problema. Si lo que sientes es que hay carne fresca y no estás en una guardería, tienes un problema. ¿Vale? Pues un poco así. Y, bueno, es un ejemplo, ¿no? Pero que, que te aprovechas de eso y luego creces, ¿sabes? Y con 16 años también pasa de, ay, me he liado con un tío mayor, no sé qué, y luego te das cuenta que está fatal. O sea, que se han aprovechado de ti o lo que sea. Claro. Simplemente. Y, bueno, pasando un poco, un poco de tercio, ¿no? Nada, de los temas un poco que tratas, ¿no? ¿Cuáles han sido los más punteros últimamente o los más polémicos o los que creas que puedan haber resultado más interesantes o hayan causado una reacción machista en contra, ¿no? ¿Qué se está moviendo así por TikTok y tal? Pues últimamente, mira, recibí mucho hate por un vídeo, bueno, es verdad que en los últimos meses no he tenido tanta actividad, ¿de acuerdo? Pero cuando me meto con, por ejemplo, bueno, hace poco me metí con el humor misógino que en redes es muy común, ¿no? Hombres que hacen uso de la misoginia para hacer humor y tienen millones de seguidores en TikTok. Estoy hablando de tíos, por ejemplo, ¿no? Este es un ejemplo muy claro. Míticos que se ponen como pelucas, tetas de plástico, se maquillan mal, se ponen como ropa de mujer que les queda mal y se ponen como a infantilizarnos, a hablar con voz súper aguda, como hablando así, ¿sabes? Como si fuéramos estúpidas y a ridiculizarnos, básicamente, ¿no? Y hay un tiktoker muy famoso que tiene muchos seguidores que lo hace constantemente y yo le hice un vídeo pues diciendo que básicamente me parece que sí, que será humor, pero es humor misógino, ¿no? Y expliqué un poco por qué. O sea, él en ese vídeo además en concreto se ponía como una peluca rubia y hacía de la rubia tonta que estaba en clase y que no se enteraba de nada y preguntaba cosas estúpidas y tal. Y yo lo que dije es que eso hace mucho daño porque tienes muchos seguidores muy jóvenes y sobre todo porque nosotras luego somos las que tenemos que sufrir esa violencia. Él graba el vídeo y ahí se queda, ¿no? Yo tengo que salir a la calle y tengo que aguantar que un montón de hombres me infantilicen, me traten como si fuera estúpida, como si fuera tonta, como si mi opinión no valiera. Etcétera. Entonces, yo creo que cuando tienes muchos seguidores tienes una responsabilidad muy grande y el hecho de hacer humor no te exime de, pues, en este caso ser un misógino. Y ese era un claro ejemplo. Luego hice otro vídeo también hablando del humor misógino de un tío que hacía como los típicos monólogos estos de en plan de que están en un escenario y cuentan toda la historia, ¿no? Sí. Y es que ahí es que, uff, menos mal, ha cambiado mucho con los años. Yo la verdad es que no estoy muy metida en ese mundo, pero te olvida las cosas que soltaba y yo sí que recibí mucho hate del palo, pues, es que es humor, es que, bueno, de todo tipo de comentarios, ¿no? De que no entiendes qué es, no te sabes reír o qué pasa, tal. Y yo, bueno, hay muchas maneras de hacer humor sin ser un misógino y de hecho hay muchos ejemplos de gente muy guay que hace humor, que tiene muchos seguidores y esto tiene mucho éxito en redes sociales y su humor no, no sé cómo decirte, ni es racista, ni es misógino, es que además a mí me revienta mucho, ¿sabes el qué? Porque cuando una persona hace humor misógino o humor machista o humor racista y sabes que lo está haciendo desde una postura progresista, se nota por cómo lo está haciendo. Porque lo está haciendo ridiculizando esas posturas y se nota cuando tú haces eso para ridiculizar una postura racista a cuando lo haces para apoyarla y se nota un montón. No es lo mismo que haga un siste machista Jorge Cremades a que lo haga David Suárez y se nota muchísimo porque David Suárez critica mucho a los fachas y se nota que lo hace desde esa postura. No es lo mismo escuchar a Raslin Bach por ejemplo que padre de familia que padre de familia sabes que es progre y sabes que se ridiculiza a sí mismo y que ridiculiza esas posturas ¿sabes? Entonces, claro utilizar la excusita del humor para ser racista ser machista y atacar a las minorías se nota enseguida que es una excusa se nota enseguida y esa es la historia. Luego podemos hablar de hasta qué punto una cosa es permisible o no ese debate se puede tener pero se nota un montón cuando es que es humor no, no es humor es que piensas así y te estás riendo eso, tío porque si no yo creo que aunque sea hasta qué punto es permisible bueno, es que es mi trabajo como feminista y como persona que precisamente hace activismo en redes señalarte tu misoginia o tu racismo o sea quiero decirte que también es un poco como que hasta que nosotras no nos plantamos y decimos hasta aquí pues no cala en la sociedad entonces creo que pues o sea si son las cosas y por muchos comentarios de mierda que reciba diciendo que es solo humor pues yo no voy a no me voy a callar porque me gustaría que dentro de 20 años eso no fuera humor que nadie se ríe de eso entonces estamos en ello ¿no? y aparte que tú no censuras es decir una persona tiene libertad para hacer un chiste machista pues tú tienes libertad de decidir que eso es machista y que no debería hacerlo ¿ya está? punto es que es la libertad es que nos está censurando no yo estoy diciendo mi opinión a mí este chiste no me gusta me considero que es ofensivo por esto por lo otro y ya está y tan libre es una cosa como la otra y igual que el otro tampoco se merece que vayamos a amenazar a su madre de muerte y pollas en vinagre yo tampoco me dejo que me ataques ya está joder a mí me han atacado que tuve que poner una demanda y todo o sea tuve que denunciar ah cuenta cuenta esa movida bueno si quieres claro cuenta si quieres si quieres si quieres si si no tengo problema la cosa es que bueno yo no me acuerdo por qué video fue no me acuerdo cómo llegó hasta a mí ese señor pero me escribía por mensajes privados en plan amenazando de muerte cosas súper fuertes rollo te voy a arrancar las tripas verán unas barbaridades me ponían los comentarios mierdas de viva los violadores no sé qué y entonces a mí claro me amenazó de muerte ¿no? y entonces a mí la verdad es que en el fondo sé que esa persona pues no sabe dónde vivo no me conoce pero ojo sabe mi nombre sabe mi cara en plan te da miedo porque tú no sabes quién es y tú no sabes si vive en Latinoamérica que no le vas a ver en tu vida o si vive en tu ciudad claro entonces claro yo tomé la decisión de poner una denuncia en la Archancha porque consideré que es lo que hay que hacer y hay que normalizar que tú si amenazas de muerte a una chavala te cae una denuncia porque es que si no esa gente se lo va a seguir haciendo a la siguiente y a la siguiente claro y no sé cómo ¿vale? porque además una cosa que joder no me sentí nada acogida porque yo cuando fui a poner la denuncia en plan claro yo la puse tal la verdad es que el policía me trata muy bien pero luego ese tío no sé cómo consiguió mi número de teléfono y me empezó a llamar por privado bueno creo que era él pero estoy convencida porque me busqué muy bien y estoy casi convencida de que era él ¿quién te llamaba? el que me amenazó ah vale claro me pasa que luego era el policía y hostia no 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 hay chicas que les ha pasado quiero decir por ejemplo en el caso de una chica no sé si creo que fue en la india en este caso y también pasó en variantes en latinoamérica hubo un caso turbísimo que fue una chica que la violaron fue anunciar la violación y la violó el policía es que quiero decir claro cosas muy locas y en américa latina han pasado casos similares con ir a denunciar algo y luego recibir violencia de la policía o cosas aquí en España en general no a mí eso no me pasó la verdad es que el tío me trató bien y tal y bueno la cosa es que claro a mí lo que me daba miedo es que a mí en ningún momento me dijeron quién era él y a mí me dijeron que se localiza enseguida porque tú cuando la gente se piensa que por tener un user con un nombre raro nadie sabe quién eres pero se sabe en un momento y la cosa es que consiguió mi número y me empezó a llamar y ahí se ha quedado de momento no tengo ni idea de qué va a pasar con ese rollo pero lo que quiero decir es que joder es un proceso por el que yo tengo que pasar que es que coño me han amenazado de muerte ¿sabes? y no es la primera vez me han amenazado por comentarios muchas veces pero es que ese tío se tomó su tiempo en escribirme por privado y no sé qué y eso ya fue una línea que no me dio la gana de pasar no, no a tope hay que denunciar más quiero decir es que yo estoy a favor de eso porque las cosas que se toleran en redes no las toleraríamos en la vida real es decir es que la gente en redes se pone a insultar y dices tú por la calle cuando te encuentras a alguien que sabes que no es de tu cuerda política empiezas a insultarle hiciéndoles a barbaridades podríamos empezar a hacerlo o ni le miras o vas con la cabeza agacha o incluso habláis bien pero luego en redes te da igual empezar a insultar ¿sabes? e incluso con ciertos youtubers o activistas o bueno streamers o activistas no son ¿no? de decir oye yo creo que este contenido es denunciable es decir no porque claro hay gente como todo es un discurso y le dan igual los hechos y las cosas que pasan todo su independiente argumentación no puedes no puedes hablar con ellos no puedes llegar a un punto de entendimiento porque simplemente van a seguir diciendo que esto es opinable que tal y dices pues oye al final habrá que sacar las armas judiciales para decir esta actitud que estás teniendo es cierto no puedes hacerlo ¿no? y yo creo que como dicen por aquí además por eso creo que hay que regular las amenazas y los mensajes de odio en redes sociales y medios digitales yo creo que sí porque la verdad es que si tú vas a un tribunal para ciertas cosas y para denunciar cosas les caen les cae porque y la gente no es consciente de eso que pasa ¿no? es decir de que tú por ciertos comentarios te puede caer una multa ir a la cárcel y es más complejo ¿no? pero vamos te puede caer multa puedes estar en un proceso y tal lo único que se aprovechan es que es una cosa que es cansada ¿no? imagino que un poco por tu caso te lo has visto así a ver yo no sé yo la verdad es que no considero que sea una persona que ha llevado mal el tema del hate o sea tampoco tengo tantos seguidores ¿vale? en plan no pero pero es verdad que hay vídeos que se me han hecho virales y tal pero porque yo es que cuando me metí yo ya sabía en plan fue como muy consciente yo ya hice un ejercicio previo sin embargo es cierto que subes un vídeo se te hace muy viral además a veces se te hace viral como por la zona fatza de TikTok y todos los comentarios son de mierda y básicamente no es tanto que te vayan a no sé a mí por lo menos no me afecta tanto pero igual te amarga el día eso sí de que tú igual estás saliendo de clase me voy a meter en TikTok a ver los comentarios y de repente pero tienes mi puta idea de lo que hablas vete a la mierda no sé qué y es como joder tío estar leyendo estas cosas todo el rato sí yo por ejemplo mi truco muchas veces yo cuando un hilo mío se hace viral mi truco yo no entro los comentarios y a veces a veces entro por curiosidad y la mayoría en cambio son ser positivos pero es verdad que digo depende es que a veces se hace viral por un lado y a veces por el otro eso ya es lo que tiene y en TikTok en TikTok es toxiquísimo sí, sí nosotros TikTok ni lo leemos yo nunca lo leo yo no lo leo así que no leo los comentarios de TikTok solamente los leo cuando hacemos la sección de haters que nos ponemos a responder en directo comentarios de haters entonces sí me los preparo pero no no lo son nunca los comentarios leo los de Instagram a veces no leo ni los de YouTube los de YouTube es un abrigo puro YouTube sí, sí si tú ves hate o puro o sea es que la gente a mí me flipa cómo se toma la molestia de ir al contenido que no les gusta a soltar mierda que es algo que ni cuando yo tenía 16 años que eran muy gilipollas en redes hacía alguna vez algún comentario en plan troll y tal he hecho pero ya está tampoco se me ha ocurrido insultar yo qué sé pues yo con 16 años me metía en los típicos vídeos de doblaje de los Simpsons latino y tal que estaba todo el mundo pegándose y ponía una parida para provocar a la peña ya está eso es lo máximo que he hecho y te digo más yo hasta que no me hice un perfil público no comentaba nunca nada en ninguna foto de nada ni fotos ni vídeos mucho menos YouTube y estoy convencida de que la mayoría de gente que nos está escuchando no ha comentado nunca en Twitch y no sabes no comentaría mucha gente no quiere interactuar y yo creo que todos mis amigos dicen yo no comento nunca aunque me caiga fatal pues paso el vídeo o sea no sé me parece como tomarte esa molestia es como dice mucho de ti sí claro yo de hecho sobre sobre esto aparte de algunos comentarios que estoy leyendo que son interesantes que ahora los comentaremos es el tema de quién participa y quién no en redes ¿vale? porque yo por ejemplo una cosa de las que de las que hablamos aquí es que los que no están participando en redes ahora mismo sobre todo la gente de izquierdas es decir por el ciclo político en el que estamos donde hay un desapego ¿no? y luego también por unos hábitos de consumo yo creo que la gente de izquierdas consume mucho menos el contenido digital ¿vale? o está mucho menos acostumbrada o lo consume a lo mejor en plataformas más antiguas como Facebook no lo sé y claro tú por ejemplo si le comentas algo a un youtuber de extrema derecha ¿no? que no digo que haya que hacerlo al contrario no hay que ir a molestarles ni a perder el tiempo ahí porque no pero vamos tú comentas algo de esos y te puede caer 100.000 comentarios de hate en contra pero 100.000 en cambio al revés cuando ocurre un caso contrario es muy habitual el acoso por parte de la extrema derecha a youtubers o activistas progresistas y que la gente de izquierdas no entre ni a defenderles ¿no? que dices que no está o sea no hay que ir a atacarles a ellos pero jolín por lo menos al contenido que estás consumiéndolo ¿no? pues entra pues un poco a defenderle ¿no? en plan de de cual si te entran gilipollas atacar por lo menos a ese perfil oye entra a defenderlo ¿no? entra a darle un poquito de ánimos ¿no? entra a decirle oye no les hagas caso esto está muy bien lo que estás haciendo ¿no? yo creo que que eso es lo que falla a día de hoy yo creo que hay poca no sabría decirte si es poca solidaridad si es desapego si es desafección por el ciclo en el que estamos no sé si esto tú lo percibes igual ¿vale? sí, lo percibo lo percibo ¿verdad? ojo, lo percibo porque tío hay veces frases de mierda tal cual sí, sí, sí perdona no, que hay gente que me escribe súper mona en plan yo qué sé mensajes directos y es que la mayoría son gente súper mona en plan wow, Yane me ha encantado este vídeo y en plan gracias pero luego son personas que no se meten a pelearse con nadie o sea, no sé sí sí, totalmente pero a mí no sé entiendo como que la problemática general pero a mí personalmente cuando subo un vídeo que una persona lo vea y ni le dé like pero que esté de acuerdo conmigo y vea siempre mis vídeos tampoco me importa o sea, no necesito que me no sé luego que me escriban por privado diciéndome wow, Yane me ha encantado esto a mí es que eso me llena mucho más que no sé eso es un poco la cosa que digo yo es decir animar a toda la gente que está viendo esto y sobre todo que lo comentéis porque esto es muy importante acordaos cuál fue el lema del Vox el lema de Vox de habla, convence, actúa pues aquí tenemos que hacer lo mismo tenemos que hablar, convencer y actuar no solamente quedarnos a escucharnos de participar más en redes es decir y esto no tiene que porque por ejemplo claro, muchos estés diciendo que esto no es entrar a insultar para nada eso es una cosa además que desaconsejamos como siempre hemos dicho nada de entrar a insultar a otras personas pero sí animar a la gente ¿no? que de la que consumís el contenido digital en plan pues oye entras si ves encima si más si debes que están atacándole ¿no? pues no hace falta ni entrar a comentarle al otro porque encima como os hemos comentado una vez entrar a comentar en el comentario de otra persona lo que hace es potenciar su comentario es decir si un facha lanza un comentario de hate y le caen 50 respuestas lo que hace es que ese comentario sea el que primero que se visualice ¿no? entonces ¿cuál es la táctica? por ejemplo si vemos que están atacando a alguien pues entrar a poner un comentario positivo muy bien gran trabajo me ha encantado no sé qué y ya que los fachas te responden a ti ese comentario entonces claro tu comentario es el que se va a ir el primero porque van a empezar a hatearlo ¿vale? entonces eso ayuda mucho eso emocionalmente también ayuda a la persona que crea contenido anímicamente le ayudamos con el algoritmo entonces yo creo que ese trabajito esta reflexión hay que ir pensándola y extendiéndola porque joder en la izquierda somos muy militantes somos gente que va a las reacciones que va a las manifestaciones que hace un montón de cosas sin recibir nada a cambio y en cambio con las redes nos cuesta un montón ¿vale? no lo vemos no lo percibimos igual y en cambio es un espacio en disputa importantísimo a día de hoy ¿vale? y yo creo que en el que peor vamos ahora la verdad Ollane no sé si tú también lo estás viendo como yo estoy viendo que mucha gente de izquierda está dando el salto a las redes la verdad de aquí de un año o dos para aquí yo creo que la cantidad de tiktokers, streamers comunicadores de izquierdas está subiendo mucho ¿no? solamente que claro la extrema derecha ya está muy bien posicionada no sé cómo lo ves yo creo que sí yo estoy viendo también a muchas chicas en tiktok que se han animado a crear contenido y yo siempre que lo veo les apoyo les sigo les comento porque es que al final también es sororidad ¿no? pero o sea es que necesitamos ser muchas y necesitamos hacer mucho ruido sobre todo otra cosa no solamente chicas jóvenes hablando de feminismo sino chicas jóvenes hablando de cualquier cosa hablando de hablando de hablando de arte hablando de no sé qué o sea es que por favor eso también yo te prometo que cuando veo a una chica que tiene vídeos currados que se le ve que la tía sabe de lo que habla le gusta y luego además entras en los comentarios y hay un montón de tíos o hablando de su físico o como preguntando ¿esta tía sabe de lo que habla? no tienes ni idea fuentes o sea es que son así los comentarios yo te lo juro siempre un comentario bonito compartir o sea porque es que joder yo recuerdo yo recuerdo un vídeo que en este caso no la de una influencer ¿no? pero bueno que ilustra esto que tengo ganas de decir ilustra perfectamente que además lo cogió también una ese vídeo lo cogió una activista feminista para para ejemplificar bueno todo este rollo del mindsplaining que hay ¿no? con con las activistas o con con las mujeres que quieran contenido de lo que sea de ciencia de cualquier historia que seguiraba un tío a decirles bueno a menospreciarla básicamente era un vídeo de una pesmerga o sea ahí lo que son las pesmergas ¿no? son la la el ejército del Kurdistán las IPG hay un ejército del Kurdistán del pueblo ah vale sí 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 ya lo sé que son todo mujeres las pesmergas son bueno se consideran de las tropas de las mejores tropas del mundo a nivel de combate sobre el terreno vale porque además de llevar no sé cuántos años en guerra han estado financiadas y ayudadas por la OTAN para luchar contra el ISIS y se han enfrentado han sido la vanguardia contra el ISIS y han derrotado a ISIS pues bueno aparte de eso tienen una actividad política muy prolífica porque son muy de izquierdas tienen además una idea entre anarquismo socialismo una pasada las IPG pues salía una pesmerga una chica jovencísima veintipocos igual tenía tu edad o un poquito más y salía con un pedazo de rifle francotirador metiendo una cantidad de cañonazos que te cagas mientras mientras se reía porque además estaba como disparando y y y joder estaba en línea de combate coño sí 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 y se estaba riendo en plan de jaja no sé qué tal vale riéndose por por el estrés no era una risa de me lo estoy pasando bien sino risa de madre mía la que estamos pasando aquí pero con con un par de ovarios ¿no? y bueno hablando estaba luchando contra el ISIS ¿no? y un poco era para promocionar la lucha contra el ISIS y tal era un vídeo serio en realidad pues un montón de tíos así no se sujeta el rifle es que son así no se sujeta el rifle tal ay madre mía seguro que no le ha dado a nadie pero que hace esa tía es una pesnerga que te coge una de esas y te hace así es una pesnerga que esa gente puede manuflinear un hombre es que es que de cosas que fliparían es que esa gente hablamos de hablamos de gente que hay testimonios en vivo que han dicho que como tenían que localizar a un francotirador y no sabían donde estaba se dejaban pegar un tiro porque así sabían donde estaba y le podían lanzar el misilazo o sea que son que son tías muy duras que coño que están en combate y tú estás como a Juan Calón Duty tú sabes como hay que sujetar un rifle de hecho a mí una de las cosas que más me decían era fuentes esto te lo estás inventando no sé qué y hubo una época en la que dije pues voy a poner las fuentes en los comentarios o cosas así y en plan dije pero mira sudo porque es que llega un punto en el que no puedo aparte de que me censuraban a ver te castiga el algoritmo si por ejemplo pones un link que te sale de la app entonces pues no lo hacía pero por ejemplo yo que sé a mí te sacaba vuestras pues además de sitios oficiales digo pues esto del puto ministerio no o sea es como ahora lo invento yo pero bueno yo que sé además a veces incluso en el propio vídeo digo lo puedes mirar aquí o pongo la captura porque es que siento que si no la gente dice que me lo invento aún así me lo invento claro a ver está guay poner las fuentes yo creo que es de rigor ponerlo sobre todo cuando hablas de algo muy complejo pero es que a esa gente no le interesa la fuente lo que vas a tocarte coño no a ver pero es que en tiktok tampoco es el formato para poner fuentes o sea no es pensado para eso o sea puedes poner fuentes en otro tipo de formato pero es que en tiktok son cosas rápidas el que se quiera informar las fuentes las encuentra sí coño además yo siempre digo amnistía internacional dice o sea no es como que digo no digo directamente el dato digo según tarará según the economist ta brand lo digo ¿no? o sea eso es una fuente ya está eso es una referencia está referenciando ya está no tienes que poner más historias y además que con esto pasa una cosa muy curiosa ¿vale? porque esta gente que van de fax de datos de realidad les pones luego informes y les pones datos y sudan y te explican por qué ese informe no vale y tú joder es que no te vale nada no te vale lo de las universidades no te vale la ONU ¿qué te vale? lo que dice la fundación cristiana no sé qué lo que dice un fachatuber es lo que te vale es verdad pero es que luego ves el contenido de esta gente y no usan fuentes yo ya te digo yo al principio cuando no sabía nada de los fachatubers eran plan pues bueno no sé bueno de toda la gente que tiene alrededor ¿no? tampoco exactamente eso lo de ellos en general de los youtubers de un poco de este espacio ¿no? y yo digo esta gente se documentará que flipas que va pero si la mitad son un discurso en el que no ponen ni una fuente se inventan la información o sea pero directamente algunos que se lo inventan todo o sea ya no ya no un puntito ¿no? sino que un discurso que no tiene nada que ver con la realidad ¿no? que es todo opinología suya y eso luego son los de facts yo flipo porque además claro la gente que es conservadora o sea históricamente el pensamiento conservador no se basa en la supremacía de la inteligencia sino al contrario o de la razón ¿no? mejor dicho sino al contrario se basa en la creencia en ciertas mitologías ¿no? y una organización del orden pues natural ¿vale? entonces de hecho lo han teorizado siempre los pensadores conservadores de que la inteligencia humana tiene un límite y hay que derivarse a otras fuerzas y tal entonces claro el pensamiento más conservador no se basa en la razón de hecho mucha de esta gente que era que se hizo famosa por un discurso que parecía muy racional ¿no? que eran conservadores Jordan Peterson y tal y esta gente que parece que lo articula todo de manera muy racional ahora tú los ves muchas veces y de verdad parece parece un cura lanzando un discurso todo el rato metiendo a Dios por en medio y cosas y magufadas puras magufadas ¿no? entonces esto también hay que tenerlo hay que tenerlo muy claro ¿sabes? y sobre todo esta gente muchas veces se aferra a un artículo de 2016 que no sé qué y como que se lee en el titular ni siquiera se lee en el artículo se leen cuatro datos o sea y además como que lo sacan de contexto o como que no sé cómo explicarlo o a veces incluso el propio autor del artículo luego desmiente años después que se equivocó en esto y lo otro pero luego esa parte no la dicen ¿no? se aferran lo hacen mucho por ejemplo con temas de trans y temas relacionados con la biología en plan de he escuchado cosas en plan no es que según el artículo no sé qué los cerebros de las mujeres son más no sé cuántos entonces sois menos capaces biológicamente y luego son cosas que no tienen fundamento científico claro pues mira aquí ha habido un par de un par de temas que han sido entonces bueno para acabar un poco con esto ¿no? el tema de yo creo que está muy bien porque además la gente de izquierda pide fuentes una cosa muy curiosa y es también una putada porque te obliga a formarte más a informarte más y a ponerlas ahí pero yo creo que es muy necesario pero que no hay que desanimarse porque esta gente a lo que vas a destruirte o sea lo cual es atacarte y les da igual la herramienta esto es una cosa además sobre todo de la gente de extrema derecha ellos van a buscar una debilidad y explotarla pero luego ellos no lo hacen muy curioso nosotros cuando hemos discutido con un fachatuber o bueno con tubers en general y tal de este espacio les pones informes y te lo refutan te dicen o cosas que están súper estudiadísimas y más que aceptadas ah pues mira este informe de esta universidad que no le importa a nadie dice que esto no es así y tú joder pero si esto es un esto es un concepto académico que está es decir claro que no vas a encontrar ningún informe hace menos de cinco años que hable de que esto existe porque será por hecho quiero decir esto llevan 100 años estudiándolo no vienes tú con un informe de un tío que resulta que cuando lo ves es un profesor que es un ultracatólico que te dice que eso no existe no es que es es mira con la brecha con la brecha sanarial que dolores de cabeza yo pero si esto se estudia en las universidades o sea quiero decirte está súper asentado es una realidad es que no obviamente no vas a encontrar un artículo igual de hace un año que te va es que es tal cual y en fin es como pero si yo lo he estudiado en la universidad o sea no hay un montón de hay un montón de estudios que nos sostienen ¿no? y es como bueno sí sí pues mira aquí había había un un tema un debate que ha salido un poco y creo que es interesante Kyle ha comentado yo solo tengo una cosa clara las redes sociales no son el mundo real es una burbuja que no es real y luego añadido además es que las redes y los algoritmos de agregados de noticias ya están manipulados por las grandes empresas no hace ni falta redes sociales por ejemplo en Edge que lo ha puesto de página principal está llenísima de noticias fachas ¿vale? y Kagoru ha ido un poco por ahí ¿vale? personalmente no creo que las redes sean un espacio tan importante hay muchísima más gente fuera que dentro por cómo funciona muchísima gente que no entrará nunca y son una enorme cámara de eco cuando sales de cerca de las redes la gente ni conoce Auronplay y similares tienes razón en un par de cosas ¿vale? es decir yo te compro que hay mucha más gente fuera que dentro que las redes sociales no son la realidad ni son un reflejo de la realidad es totalmente ¿vale? yo hasta ahí estoy de acuerdo con lo que habéis dicho pero sí que creo que es un espacio en disputa importantísimo muy importante y desde luego la asignatura pendiente de la izquierda en mi opinión ahora ¿qué opinen Adrián y Jain? O Jane O Jane O Jane a ver porque porque yo creo que es un poco la asignatura pendiente luego el tema de que tienen una influencia enorme ¿vale? es decir porque ya no es que lo de las redes se quede en las redes es que lo de las redes luego salta al resto de plataformas es decir un contenido que se viraliza en TikTok o en Twitter luego sale en el español en el mundo en el diario en un montón de medios y se filtra al mundo real es verdad que hay una brecha generacional que impide que ciertos contenidos salten pero ojo que les llegan por otro lado ¿vale? entonces yo creo que igual también otra cosa aquí es que sí que es cierto que muchas veces aquí en la red te aparece lo que lo que quieres escuchar en plan en TikTok y así o por lo menos bueno en Insta también creo que funciona un poco parecido o sea de que yo que sé al tío que le gusta el fútbol y que su contenido es de fútbol se enterará de lo que ha pasado con el Real Madrid porque es lo primero que le aparece cuando entra la aplicación a mí no entonces yo no me entero de eso no es como muy nicho también no sé sí sí y tú Adrián ¿qué opinas? a ver yo es que también pienso que que es cierto que no es un reflejo de la realidad pero a mí me parece que es indiscutible su influencia o sea es que sobre todo y porque es una cuestión muy generacional eso quiere decir que las redes cada vez tienen más influencia y cada vez se atomizan más o sea creo que estamos evolucionando hacia espacios atomizados donde cada uno lee su periódico escucha su canal y se relaciona con la gente que piensa igual ya sea por ideología o por aficiones o por intereses o por edades es decir las redes neuronales porque ya no son algo le llamamos algoritmos pero van a ser sustituidos o están siendo sustituidos por redes neuronales neuronales perdón están aprendiendo a darnos única y exclusivamente aquello que vamos a consumir eso tiene una parte muy positiva ¿sabes? que de repente digo uy necesito cortarme el pelo y 200 anuncios de peluquerías aparecen de la nada ¿vale? eso tiene su parte buena su parte mala es que abre una brecha entre las personas a nivel virtual ¿vale? antes estaba un foro donde todo el mundo hablaba de todo o hinchazo donde todo el mundo hablaba de todo o en red donde todo el mundo hablaba de todo luego las redes sociales empezaron a segmentarnos y ahora directamente nos atomizan ¿vale? no puedo hablar sobre si eso va a ser más positivo o más negativo pero sí que verán que esos espacios o sea nuestras burbujas las tenemos que tener si todo el mundo va a tener la suya y va a influir a ciertos sectores desde ahí nosotros tenemos que tener la nuestra y ese posible más grande ¿vale? no tiene más es un para mí es un frente más yo siempre lo he dicho el que no le gusten las redes pues bueno que haga otras cosas y no hace falta estar en todos los sitios necesitamos gente en todas partes pero es obvio que pues eso yo lo he dicho antes trabajo con adolescentes la influencia que ejercen las redes sobre ellos es indiscutible es indiscutible es un sálvame o sea es su vida en muchas ocasiones es que sí ¿sabes? es que jóvenes hay gente que se tira más horas en TikTok y en redes sociales en general que hablando con sus padres o con sus amigos bueno no sé con sus amigos pero que llegan de casa y yo que sé el móvil te aparece cuántas horas te tiras en cada aplicación podría explicar claro claro no mira por ahí comentan una cosa de no ellos tienen mil o dos mil y nosotros sesenta y seis lo curioso es que los streamers de extrema derecha tienen una cantidad de gente muy grande en YouTube porque en YouTube porque la verdad es que tienen un montón de seguidores pero luego en streaming no tienen tanta gente la verdad es que de hecho como mucho a veces llegan a los 500 o 400 que es una cantidad notable pero de ahí no 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 suben y bueno es muy curioso como las plataformas no o sea no tienen una equivalencia exacta como parece que el público de Twitch es de Twitch el público de YouTube es de YouTube y el de Twitter es de Twitter aquí lo hemos vivido con gente que tenía que hemos traído que tenía 200.000 seguidores en Twitter y luego aquí no éramos más de 100 ¿sabes? eso significa que su público el que traía a él no consumía Twitch ni le interesaba el Twitch es decir y es y es una una realidad ¿no? luego perdona Anug llegó a 4.000 viewers a 4.000 sí, sí, sí flipas el otro día y es de izquierda si hay habla de política y o sea que sí, sí, sí sí, sí continúa perdona completamente nada y luego el tema de Edje sí que sí que lo he visto o sea tú Edje y y la publicidad esta de Messenger y tal o sea de Outlook y estas mierdas te salen noticias muy de derechas todo el rato yo lo vi un par de veces y dije no sé será casualidad y luego perdonad con lo que habéis comentado del tema de que el algoritmo tú entras y te recomienda lo que lo que dices que es cierto o sea lo que quieres ver Adrián es cierto en YouTube ¿no? que en YouTube pasa un poco lo contrario es decir que tú eres de izquierdas te gusta el contenido de izquierdas y no para de recomendarte YouTubers de extrema derecha o sea a mí me pasa y con todo el mundo que comento le pasa exactamente lo mismo ¿no? bueno pero a ti igual te pasa porque tú estás en el tema del extrema derecha no, no, no yo es que no consumo nada de 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 YouTube en general y ya te digo es que o sea o lo hago en otros ordenadores y tal y digo joder es que entro y me sale y a mucha gente estáis viendo por el chat comenta lo mismo de si jolín de si yo tengo a este YouTuber lo tengo bloqueado tengo su contenido silenciado y no para de salirme pero en cambio al TV normal nunca me sale ¿no? eso yo creo que tiene dos cosas una y un sesgo en YouTube que yo creo que es muy claro ¿vale? no hay informes pero posiblemente en el resto de plataformas creo que todos los informes que han salido decía lo mismo entonces en YouTuber en YouTube ¿qué más exagerado? vamos está clarísimo pero también falta que tampoco hay una red de contenidos de izquierdas muy grande y encima un comentario que me ha preocupado mucho ¿vale? o varios que habéis dicho que habéis dicho bueno yo es que como YouTube está lleno de fachas pues no entro y dices claro hombre pero si es lo que quieren es como si dijéramos como la manifestación va a haber gente de derecha molestando no voy a la manifestación claro pero si es lo que es lo que ellos quieren una de las táticas de la extrema derecha es expulsarnos de los espacios ¿vale? es decir echarte aquí por ejemplo por eso también lo que hace Jan es muy valiente porque hubo un YouTuber de extrema derecha brasileño ex YouTuber de extrema derecha brasileño que en su caso él reveló que él estaba a sueldo de una empresa y que a él le pagaban para hacer que todo fuera muy tóxico es decir no solamente que hubiera un debate ideológico sino intentar expulsar al mayor número de gente progresista posible del espacio y no solamente progresista también a los moderados ya está ¿sabes? y eso es algo que utilizan mucho ¿vale? por eso mismo esto de decir no, como ese espacio no es mío o como en ese espacio no estoy cómodo me voy no, no al contrario como ese espacio no es cómodo vamos a ir allá ¿vale? vamos a intentar ocuparlo no hace falta ni ponerse a insultar como ellos ni ponerse a discutir con ellos nada tú entras pones tu comentario bloqueas al que te molesta y ya está por eso yo os digo que al contrario que intentéis utilizar más YouTube que entréis más a ver el contenido de gente como Ruben Hood Cuelli Largo entrar a nuestro YouTube y suscribiros también todos cabrones y nada y Aoyane a seguir Aoyane también en todas las redes claro pero Aoyane no hace YouTube no, YouTube no claro por eso por eso está hablando de YouTube ¿no? entonces bueno era un poquito esta reflexión por supuesto Aoyane también hay que seguirla en su en TikTok y tal y bueno por cierto dentro de poco vamos a ir ya acabando el programa acabando esta primera parte del debate y nada última rondita de preguntas por si queréis por si queréis comentar algo hay un tema que igual podíamos comentar si así por abrir otro melón pues claro hablando del machismo en redes hay una cosa que no hemos comentado y es de las de las campañas de acoso activistas ¿sabes? sí que ya no se está bueno sí eso yo creo que lo hemos hablado un poco ¿no? en plan existen grupos de hombres eso es real no sé si hablan por Whatsapp o por qué plataformas hablan Telegram creo pues Telegram no lo sé pero que se pasan una lista de venga activistas feministas a las que les vamos a tirar la cuenta y te hacen una lista y cogen todos y te denuncian en masa y además saben qué poner en la denuncia para que cojan y te tiran la cuenta o por ejemplo vamos todos a bloquear este vídeo en plan como a censurar este vídeo ¿no? y te tiran el vídeo lo hacen muchísimo a mí me lo han hecho y no tengo tantos seguidores o sea y las las personas que tienen muchos seguidores me pasa vamos todos los días te digo otra cosa últimamente TikTok no lo está haciendo tanto creo que está empezando porque se ha dado cuenta de que los creadores de contenido están empezando a cansarse y no sé exactamente qué actualizaciones han hecho pero últimamente es más raro ver que tienen cuentas y vídeos eso está bien sí Twitter creo que también lo dijo que que su forma de cancelar cuentas o borrar tweets o lo que sea ya no funcionaba o sea que la la automatización a base de denunciar repetidamente una cuenta que eso no funcionaba sí explico cómo funcionaba y tal porque claro mucha gente se quejaba de eso de que hay caros de que si van más a denunciarte algo parece que es más probable que te denuncien algo y lo que decía Twitter es que lo que decía Twitter era que es más probable siempre y cuando haya un motivo que si no por mucho que te denuncien si no hay motivo no hay motivo que de hecho una vez ya se ha establecido en una denuncia que no hay motivo en base a eso ya da igual las veces que lo denuncies que te van a decir que no eso es lo que dicen ellos ojo por ahora Twitter es la única red social que ha reconocido que su algoritmo beneficia a la derecha entonces es como y un informe de Facebook también bueno también decía que no actúan contra el odio porque hacerlo y contra los bulos actuaba o sea perjudicaba mucho a la derecha estadounidense vale exacto Twitter es como esa pareja tóxica que sabe que lo es y te lo dice yo soy así tú chiquillos te quedas pero bueno y tú yo sé o Jane que bueno comentarios de mierda has recibido pero rollo turba o sea rollo que se organizen para ir a por ti alguna cosa de estas dices en comentarios o con denuncias o denuncias sí en comentarios es que yo no sé si es que se organizan o que desaparezco en el algoritmo no lo sé es que tampoco me he metido a investigar mucho pero yo conozco tengo compañeras que han hecho como una investigación muy grande porque a ellas igual les han tirado la cuenta cinco veces o cosas así generalmente te pasa esto cuando contestas a los vídeos de tiktokers o extrema derecha o super machistas estos incels y todos estos a todos estos cuando les contestas vídeos generalmente es cuando te empiezan a pasar esas cosas cuando te metes con ellos directamente cuando les confrontas o cuando esos youtubers cojan tus vídeos para hacer ah bueno sí claro eso es lo pero es así como empieza ahí es cuando empieza ¿sabes? sobre todo si eres mujer porque a nosotros nos han mencionado muchas veces y nos han referenciado muchas veces pero claro no es lo mismo entonces sí que han venido sí que nos han hecho cosas pero vamos ni por asomo a gente en comparación con por ejemplo Blissey que hemos hablado de ella hace un ratito ¿sabes? que es mencionarla y vamos en la hora de hate es terrible nosotros decíamos madre mía van a mencionarnos no sé qué van a venir aquí a masacrarnos tal van a comentarnos mucho a venir y bueno sí tenemos hate porque lo tenemos sí sí tenemos pero está a otro nivel incluso yo diría que muchas de las respuestas de esta gente han sido respetuosas sin falta de respeto es verdad a mí esto es un poco broma pero es como que me da hasta rabia estoy ahí esperando el insulto el tal el ha vengado en tu muertos tal y que va no pues yo pienso yo no yo lo prefiero así la verdad pero hombre es broma lo preferimos así lo preferimos así pero es como también quizás ven como una autoridad que a nosotras no claro claro sí o muchos tíos que es que esto me cogen un vídeo me lo contestan y es que además es como que siempre pienso tremenda autoestima el de los hombres cis hetero que graban vídeos en internet hablando de cosas de las que no tienen ni idea o sea cuánto pero yo quiero la autoestima de un tío como eso o sea por favor en plan hablan dicen paridas y tienen un montón de gente aplaudiéndoles y un montón de gente viniendo a ti que es tu vídeo que quizás estás como hablando con fuentes y tal a decirte de todo entonces en fin o a formarte una cosa es dar tu opinión en plan que muchos de mis vídeos son opiniones o son reflexiones o lo que sea pero es que luego en plan su contestación es básicamente como atacar y como si fuera una rabieta de niño pequeño es que es una sensación que me he dado ¿sabes? y el problema es que las redes eso por un lado lo promocionan es decir los ataques que es una cosa que tendrían que controlar como generan morbo y a la gente les mola lo promocionan por un lado y luego que las redes premian hacer mucho contenido que es un problema las redes no te premian que hagas un contenido que esté bien y que esté muy pensado al contrario o sea bueno eso puede funcionar pero lo que va a funcionar es que hagas mucho o sea mejor que hagas 5 vídeos que sea una mierda que que hagas un vídeo que esté muy bien entonces claro el problema es ese es que yo me pienso mucho lo que subo y me da mucha cosa y mucho apuro decir algo mal incluso me da apuro decir mal una palabra en plan de por ejemplo yo que sé a la hora de pronunciarla mal o yo que sé cosas así me da mucho apuro y como que me lo miro todo incluso cuando pongo los subtítulos tío es que no me dejo tener ni una falta de ortografía en plan nada porque es que siento que me van a atacar por cualquier parida y entonces como que cualquier tontería que ojo no sé o decir algo que yo lo doy por supuesto y luego resulta que no era así y es como ay me he equivocado y es como que parece que no tienes derecho a equivocarte ¿no? entonces es como me da mucho apuro y yo me pienso mucho lo que subo y también me pienso mucho cómo lo digo y qué tipo de discurso porque hay veces que tú estás hablando de un tema e inconscientemente estás un poco como no sé cómo expresarlo pero como dando bola a poner igual en el debate público una cosa que a ti no te interesa porque ya estás sentada y sabes en plan por ejemplo con el tema del aborto a mí me pasa y es que veo a las compañeras de América Latina dándole que te pego porque es una cosa que ellas están luchando por ello pero digo es que si me pongo a hablar del aborto yo no quiero que se reabra el debate del aborto en España no quiero que se reabra entonces lo siento pero no voy a hablar de esto o yo qué sé o temas en los que no me siento tan cómoda hablando digo por ejemplo con racismo me pasa no hablo tanto de racismo porque me da mucho apuro equivocarme o ser yo misma la que dirá alguna palabra racista o tal y cual me da mucho apuro entonces si veo algo obvio sí que alguna vez he hecho algún vídeo o si pasa algo gordo como rollo lo que pasó con Melilla con bueno la masacre de Melilla ahí sí que hice un vídeo no sé qué pero cosas del día a día como que no me he terminado a atrever son cosas que no vivo además a nivel personal entonces claro totalmente la cuestión aquí es que que yo creo o sea toda la razón en lo que has dicho ahora poco que añadir pero claro aquí hay una cosa que leo bastante ¿no? en gente que crea contenido que es que hay que hay que prepararse las cosas un poco menos ¿sabes? es decir tiene que estar bien pero no hace falta que esté perfecto porque cuando está perfecto el tiempo que te consume posiblemente es que no te salga rentable porque claro para los que creamos contenido sabemos que nuestro gran enemigo es el tiempo ¿no? es decir ¿cuántas horas gastas en redes sociales para según que creas y qué reacción tiene ¿no? cuando creas mucho contenido al final o haces un poco eso o te vuelves loco porque las redes vamos son son una pareja horrible ¿no? porque puedes tú puedes tirarte 14 horas diarias en redes sociales creando contenido y te puedes ir mal ¿no? entonces el tema es un poquito ese ¿sabes? de que hay que crear no peor contenido ¿vale? porque tiene que ser bueno y tiene que ser riguroso y tal que yo creo que es una cosa que nos importa bastante pues toda la gente decía el tema de fuentes el tema de no soltar bulos el tema de no desinformar pero pero tampoco hace falta que esté perfecto porque ellos no lo hacen yo con algunos de ellos flipo en el plan de que su vídeo son ellos rajando de alguien opinando sin haberse informado es decir hay alguno que no sé que que nos responde a los vídeos y ni ha visto nuestro vídeo ni se ha informado del tema pero él se pone a soltar paridas con lo que conoce y ya está y eso es su vídeo y es claro o peor aún igual sí que se han visto el vídeo igual sí que han leído al respecto pero aún así te sueltan la parida porque sabe que es lo que lo que gusta claro es que eso podría ser y además podría ser que fuera una mentira pero hay algunos que demuestran tan poco conocimiento del tema que digo es verdad no se ha formado o sea no me está mintiendo sabes no lo ha dicho para quedar bien en plan de ni me lo he visto no me hace falta no no es que no tiene ni puñetera idea pero te responde está muy seguro de lo que sabe y ya está entonces tiene que haber un punto un punto un punto intermedio la verdad pero bueno mira hay algunos comentarios que aquí primero Mel gracias por estar de acuerdo por una cosa que hemos comentado antes del tema si me has comentado me salen sugerencias fachas y las ignoro en youtube veo un montón de vídeos progresistas digamos vale y dices lo de suscribirte muy importante lo de suscribirte y entrar desde en cuando darle like a las cosas muy bien muy bien y yo estoy y no vale no sí que aquí que lo has señalado ayuda y 5 recomendación para youtube dejad algunos vídeos que os gusten en ver más tarde es un perfecto bloqueador de vídeos que nos interesan no es infalible pero muy bueno ah mira un truquito o sea deja algunos vídeos que nos gusten en ver más tarde y así no te vuelven a salir vale vale dv zurga nos recuerda pensar que se acercan elecciones debemos poner todo de nuestra parte efectivamente es decir vamos elecciones locales autonómicas y generas a final de año es decir el desapego ya ha venido estos años que pasa lo que ha pasado toca un poco ponerse en marcha toca el ciclo este que nos viene toca ponerse darse caña luego que hago los comentado por qué motivo el mundo hizo una entrevista a un señor imagino que a la sí de un hombre bancotero cuando no era nadie destacaba especialmente padrinos empresas pues tampoco podría decírtelo pero que la derecha tiene más dinero que la izquierda es una obviedad vale y que por emocionan ciertos contenidos pues también lo es vale ahora no le hace ninguna falta ni a él ni a muchos porque ya han crecido mucho y tiene muchos seguidores pero que en su momento lo promocionasen pues es bastante posible claro que sí vale que gente pagase por promocionarlo y ese es nuestro y eso es también un poco un problema de la izquierda vale que la izquierda no tiene dinero para promocionarla para promocionar a sus a los influencias que hay pues lo que sea muy largo o tal la gente que ya es grande y también tienes mucho menos medios esto es un problemón ojo yo lo he comentado mucho el tema de no tener dinero no tener medios propios prácticamente y tal eso es un lastre gigantesco ahora parece que la cosa empieza a solucionarse un poquito bueno solucionarse no sino que empiezan a haber contramedidas pero sin eso no hay nada que hacer porque esta gente tiene un circuito tú cuando eres un youtuber de extrema derecha tiene muy fácil es que te vas de la COPE a 3DTV a InterEconomía a 7NNTV a una entrevista en no sé qué periódico facha y es una cosa muy exagerada y así Judai5 también ha enseñado otro comentario por cierto me acabo de acordar en un youtube un anuncio de una página de estas de macho alfa Sigma o esas mierdas que criminalizaba la masturbación y soltaba enceladas a muerte es que ya es el colmo no solo les monetiza es que encima ahora les pagan o algo así ya 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 es que lo de los comentarios estos es terrorífico la verdad es terrorífico y una cosa más que te iba a decir el tema del 8M ¿no? porque la verdad es que hemos hemos traído este programa un poco también para hablar de machismo y feminismo y tal una semana un poco antes pero bueno está muy bien porque ya empezamos un poco en la semana del 8M nada ¿cómo lo vas a encarar? ¿tienes alguna charla? ¿vas a ir a alguna manifestación o tal? ¿qué aconsejas un poco para ese día o qué haga la gente los que nos están viendo? esa semana está arriba de actos y me viene fatal porque también tengo parciales pero bueno sí por supuesto o sea por favor el 8M todas a las calles o sea y por favor no sé en plan sacad a vuestras amigas id juntas no vayáis o sea quiero decirte si no tienes nadie con quien ir conecta con las personas que conozcas estoy convencida de que conoces a alguien que va al 8M no te quedes en casa o por lo menos no te quedes en casa por no tener con quien ir porque esto es una cosa también muy común que es que me llegan comentarios chicas el año pasado me pasó en plan me hubiera encantado ir pero es que no tenía con quien ir y te juro que además yo hice un vídeo diciendo si no tienes con quien ir deja en los comentarios de que ciudad eres y como y hubo un montón de chicas diciendo yo soy de Albacete y yo también y yo también y venga y dándose los instas y yo vamos muy bien muy bien ya claro claro no tenéis una compañera vosotros sí sí y de hecho desde aquí le mandamos un saludo en especial a una de las chicas que más activa en redes que es Mel que ha pasado una enfermedad grave Mel un saludo si me estás viendo nos alegramos mucho de que estés recuperada y se lo podemos comentar claro pero el problema es un poco ese ¿no? pero ya estaría también activismo en las calles y tal claro que es un día más que para estar aquí en redes haciendo ciberactivismo ¿no? siendo el 8M pues para estar en las manifestaciones nosotros vamos todos los años de hecho Adrián bueno cada uno va a una yo solo voy a Valencia Adrián a veces también va a Valencia o en nuestros pueblos y tal en mi pueblo ponen autobuses sobre todo para llevar a la gente mayor claro para la gente mayor pero bueno yo me acoplo ahí como son tantos siempre sobra sitio y yo a la voz para allá y vamos todos con el partido o la gente y luego me suelo volver en metro me quedo por allí o me tomo algo y tal entonces claro estar aquí a las 8 va a ser yo luego ya me lo veo complicado si si tenéis mi opinión yo al 8M si fuera vosotros no haría stream porque creo que no es el día para escuchar a dos señores hablando ¿cómo que no? encima vamos a hablar de feminismo aquí bueno Juanfra y Adrián te van a hablar de feminismo y de aborto Adrián ¿qué opinas? pues yo pienso que hay muchos derechos ya como dice Facu ¿no? el padre del feminismo claro claro aquí hablando nuestras lecciones porque yo pensé ¿no? podríamos traer a un activista y hablar del tema y hablar de yo había pensado en algo histórico de donde viene el 8M algo así muy pedagógico de lo que pudiéramos hablar todos que fuera histórico y tal porque es lo que se defiende algo como muy académico pero para informar porque mucha gente no tiene ni idea algo muy basiquísimo pero luego dije pues si vamos a estar allí de manifestación todo eso ¿sabes? entonces Adrián ¿estás muteado? no ¿verdad? no ya no estaba estaba muteado estaba muteado vosotros me oís pero en Twitch no me estaban oyendo ah perfecto claro o sea eso es mejor idea como las chicas van a estar todas además en el 8M o dando charlas o tal traemos un hombre nos puede hablar de feminismo vamos a hablar del 8M ¿crees que hace falta? no ¿verdad? ya no hace falta el año pasado tío es que no puc hay gente que no puc o sea mira hombres en el 8M es que lo siento pero a veces sois un cuadro en plan a ver yo sé que hay mucha gente que lo hace con toda la buena intención del mundo con todo el amor del mundo pero madre mía mira en la anterior 8M vale yo estaba en Bilbao pues soy de Bilbao y había un señor bueno es que nada un señor tampoco era un típico padre joven rollo cuarenta y pocos ¿vale? sí iba con una pancarta era en euskera que decía feminista nas et a ronago que significa soy feminista y estoy orgulloso y estaba bastante adelante en la manifestación así como yo en plan estábamos todas como y ese mismo 8M detrás teníamos como un grupo de adolescentes que estaban como los chicos como un poco incordiando como chistando y haciendo cosas raras y era como que todas estábamos mirándole como ¿qué estás haciendo? ¿no? no eres el protagonista y bueno sin más que yo entiendo que el señor del cartel lo hacía con toda la buena intención del mundo pero sí que es verdad que joe no sé tú cuando te involucras en un movimiento además joe justo el feminismo que tiene tanto tirón y es tan gordo en España pues estaría guay que ojeráis un poco qué dicen las mujeres sobre el 8M y cuál es vuestra posición a la hora de manifestaros y de hablar del tema claro el problema de o sea yo estoy súper de acuerdo o sea por supuesto pero claro nos encontramos con la dificultad que es que parece y no lo digo solo por el feminismo pasa en cualquier cosa que sea de izquierdas que siempre hay 200 normas ¿sabes? ya en el ecologismo pasa en el pasa el comunista pasa o sea pasa en todas partes que siempre hay como para ser de aquí tienes que cumplir con todo esto que a veces se puede caer en en ahuyentar un poco a la gente puede ser pero sí que es verdad que es que hay que hacerlo entiendo pero es que hay que hacer la pedagogía es como lo que te he dicho antes hasta que no lo decimos y no llamamos la atención a los hombres porque no eres el protagonista de ese día y quizás hay espacios donde no son mixtos o quizás hay espacios donde son mixtos pero tú no tienes que estar al frente de la misma dando la nota en plan esto si no se dice y tal pues es como que hay que decirlo para que las cosas se volvieran a ver Oiane yo ahora aquí pues sí voy a decir voy a estar un poco en contra por supuesto yo a tope con que el 8M hizo todo el feminismo ya no el 8M el feminismo es un movimiento para las mujeres y para conseguir su liberación o sea no es un movimiento para que los hombres lloren es decir si los hombres pueden llorar al final pues mejor pero no es para eso eso está claro y estoy totalmente de acuerdo y a tope con las con las marchas no mixtas vale pero es verdad que sobre todo en el momento en que por ejemplo en los años 2015 2016 2017 que parecía que el feminismo se lo iba a comer todo o sea que el movimiento hegemónico o sea no claro ahí ocurrió que parte de la izquierda se volvió muy loca con ese tema vale en plan de como ya estamos en la fase de hegemonía pues ya no hace falta ir a la pedagogía o de hecho la pedagogía o se puede responder muy mal a la gente que tiene dudas vale y eso sirve para expulsar a gente porque claro por ejemplo Adrián y yo que estamos muy concienciados generalmente pues que nos digan estas cosas nos da igual porque es en plan si yo entiendo si es que a mí no me tiene o sea es decir conozco cuál es mi papel sabes claro a mucha gente que a lo mejor no está tan politizada esta clase de discurso la desaniman vale entonces en un momento en el que además yo creo que el feminismo está en retroceso o al menos no está tan bollante creo que hay que repensar mucho el discurso para hacerlo muy atractivo y sobre todo que no se vea como lo contrario a los hombres es decir el feminismo lo contrario al machismo no a la masculinidad como tal porque porque nos jugamos mucho es decir porque la extrema derecha lo que quiere vender es que el feminismo va contra los hombres vale que no es eso claro entonces esto es como cuando te dicen que discursiva un poco de está claro que el 8M no es el día para los hombres no no tienen que ser protagonistas ni tal pero el discurso tiene que ser un poco atractivo porque nos jugamos mucho de hecho yo creo que la extrema derecha ha habido jugar muy bien las cartas de mostrar el feminismo como un enemigo de los hombres hay hombres que ya han comprado el discurso lamentablemente entonces no sé yo de hecho hay feministas perdona ya acabo disculpame hay algunas feministas grandes que ya que antes tenían un discurso más que agresivo muy directo vale y ya han reculado un poco en ese aspecto vale de hecho yo cuando has visto hablar digo que cabrona si tú hace 4 años decías lo contrario vale o sea eras super directa vale y decías que nada de pedagogía pero se aprende se cambia vale y claro es que cuando cuando has fallado en el modo comunicativo no porque tener la razón no significa que vayas a ganar el debate o la comunicación si comunicas mal o si se percibe como negativo y yo creo que ha sido un fallo de la izquierda muchas cosas la verdad y ahora ya dime lo que tengas que decirme entiendo ese punto vale y entiendo que muchos hombres a veces tienen constantemente miedo a equivocarse y por eso mismo a veces no se involucran y yo lo he visto y jo en plan que lo he visto de con amigos ni siquiera te digo de lo he visto en las redes no lo he visto con amigos y yo aquí te quiero decir una cosa y es que muchas veces cuando hablamos de pedagogía y esto me molesta mucho es como que muchos tíos tienen ese discurso de tú no eras la feminista bueno pues enséñame siéntate conmigo y explícame y muchos de ellos ni siquiera quieren que les explique simplemente quieren gastar tu paciencia para acabar diciendo que eres una loca pero eso se nota se nota el que quiere aprender de verdad y el que se esfuerza de verdad pero es que escúchame Adrián incluso aunque quiera aprender de verdad es muy cansino porque tú estás intentando es que estás básicamente como explicando a una persona por qué quieres derechos humanos mientras te está atacando a ti o sea es como bastante tú esto y yo lo hemos hablado ya por whatsapp no lo sé creo que lo estuvimos hablando de esto ya sí 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 bueno no lo sé pero lo que quiero decir es que yo a veces creo que además las mujeres que vamos mucho tiempo en esto te cansa muchísimo y yo no tengo por qué andar detrás de nadie porque es que además hay muchos tíos que te dicen me quiero deconstruir y en realidad lo que te están diciendo no es yo me quiero deconstruir sino quiero para que tú me aceptes ¿no? en plan no lo hacen por ellos y eso se eso es una cosa que nunca o sea que se nota mucho y que hay muchas personas que de poquita dicen que sí pero luego cuando se dan cuenta de que tienen que dejar de lado sus privilegios pues ya ahí no les gusta tanto la idea ¿no? o cuando cuando se dan cuenta de que tienen que empiezan a interactuar diferente con las mujeres ya no les gusta tanto la idea y muchos tíos de izquierdas también y luego también hay muchos tíos que se saben muy bien la teoría y que luego te la reproducen pero es como que lo hacen como para que tú les aceptes pero en verdad luego en la práctica son unos machistas ¿no? entonces hay tantos aliades con las uñas pintadas de negro que y que luego te das cuenta de que son los más machistas del mundo pues que no sé da mucha pereza y yo considero también que los hombres tenéis que tener vuestros espacios para hablar de lo que supone la masculinidad tradicional digamos y lo que ha supuesto en vuestras vidas y para construir nuevas masculinidades pero tenéis que vosotros ser los que construís vuestros espacios y los que hagáis ese trabajo y los que animéis a otros hombres a que se unan a esos espacios esa parte estoy de acuerdo aunque fíjate hasta con eso que estás diciendo dentro del feminismo hay un debate mira lo explicaba el otro día ojalá cómo se llama esta chica que fue súper interesante ese vídeo me encantó joder también es una chica de hecho hablamos con ella hace poco también para invitarla que también es hace poco que se hizo así como más viral a Imane bueno una chica más se parece como físicamente a ti bueno sí verdad sí pero muy largo le hizo sí sí de un color parecido por situarme bueno pues hablaba de que claro además hablaba con Lionel que es un chico que casualmente yo conozco por movidas del tema de que los hombres dentro del feminismo evidentemente tienen su posición y tal y uno de sus papeles era hacer su propia deconstrucción de la masculinidad y todo esto bueno todo este rollo que ya no conocemos vale pero que claro había una parte del feminismo que decía ojo los hombres tienen que tener su espacio y por lo tanto no pueden estar aquí o no pueden participar de la misma manera o tienen un rol distinto vamos a decirlo como queramos decirlo pero además tampoco pueden entre ellos deconstruirse porque claro renunciar al privilegio es muy difícil y en verdad lo van a hacer de una manera siempre lo van a hacer mal se da por sentado de que un grupo de hombres no puede trabajar eso eso de ciertas posturas del feminismo o ciertas feministas lo han dicho de que los espacios de nuevas masculinidades son cuentos sabes claro entonces dices joder si tú no me tienes que ayudar porque no es tu función y yo solo tampoco puedo hacerlo entonces me está diciendo que soy irredimible de que estoy condenado ¿no? y ella hablaba de eso ojo estoy diciendo lo que lo que ella dijo en plan de eso no es así o una cosa o la otra si no se les puede ayudar desde el feminismo a las feministas o no se les puede apoyar o no se les puede tutelar por así decirlo porque no es nuestra función entonces lo tienen que hacer ellos una cosa o la otra a ver yo creo que aquí hay un punto ¿no? los hombres no obviamente no pueden parte del proceso de la deconstrucción es escuchar que tenemos que decir las mujeres sobre vuestra masculinidad correctísimo además en plan pues una cosa que no sé hasta qué punto a los hombres hombres cisleteros blancos esto lo entienden y es que normalmente la persona oprimida sabe mucho del opresor y el opresor no sabe nada de la persona oprimida o sea las mujeres sabemos todo sobre los hombres digamos los hombres no saben nada sobre las mujeres correctísimo y muchas veces cuando pues yo hablo de masculinidades o cosas así hay muchos tíos que saltan ¿y tú qué me vas a decir a mí de la masculinidad si luego yo a ti no te puedo hablar de feminismo? es que no es lo mismo es que no tiene nada que ver en un sistema de opresión entonces bueno lo que quiero decir es que es obvio que esos espacios de deconstrucción y de nuevas masculinidades no pueden funcionar si no se escucha el discurso feminista y si no se escucha las feministas pero yo creo que también a veces se cae un poco en conductas misóginas esperando que seamos nosotras las que os tiremos del brazo para que os deconstruyáis entonces bueno yo entiendo que habrá mujeres que estén formadas para esto y que sean ellas las que hagan ese trabajo pero no puedes esperar que cada mujer de tu vida se ponga a explicarte qué es el feminismo o qué es el machismo o qué tienes que cambiar porque no es nuestro trabajo de hacer una pedagogía con cada grupo que se nos acerca ¿no? básicamente es totalmente cierto quiero decir lo que has dicho es impecable ¿vale? y yo lo único que hablo es el tema de la pedagogía el discurso este de esto me cansa y por lo tanto no voy a hacer pedagogía todo el rato yo mismo lo he usado con otros temas ¿vale? porque a lo mejor también me está situando en un grupo en el que no estoy oigan ¿qué? pero a lo mejor me está situando en un grupo en el que no estoy no, creo que sí creo que sí pero y no está hablando de vosotros dos claro, claro, claro pero que yo he hecho mucha pedagogía con ciertos temas y ha habido momentos en los que me he cansado es decir yo contigo no me haría ninguna pedagogía ¿vale? y más te voy a matar y así ya te voy a matar es decir porque ya vale sí, sí y luego con el caso de los años he dicho vaya pues a lo mejor me he equivocado porque ese espacio que yo pensaba que teníamos conquistado y por lo tanto no me hacía falta hacer pedagogía porque ya pensaba que era nuestro resulta que no era nuestro ¿vale? y resulta que ha venido un señor a decirles lo contrario ¿vale? y a ese chico al que yo no le fui a hacer pedagogía porque mi opinión era un pedazo de facha ¿vale? que no merecía ser aunque no un facha convencido ¿eh? porque a un facha convencido yo no voy a hacerle pedagogía que se apaña ¿no? la gente que está allá una persona que tiene dudas y un pensamiento más o menos conservador también a veces no he hecho pedagogía con él y luego te viene un streamer facha a decirle no, no si es que la culpa no es tuya ¿vale? es decir a ti lo que te pasa es que eres un hombre blanco heterosexual y por eso te persiguen ¿vale? y luego me viene con ese discurso ¿vale? entonces no es una cosa del feminismo ¿eh? no es el feminismo tiene que ser pedagógico sino que en un momento en el que nuestros movimientos en mi opinión a lo mejor no sé si en retroceso es la palabra porque de eso también es comprarle su discurso porque en retroceso no están desde luego el feminismo el movimiento LGTB el ecologismo están muy bollantes en muchas zonas pero sí que es verdad que por ejemplo han perdido fuerza respecto a otros momentos ¿no? o además están en mucha más disputa yo creo que como gente de izquierdas tenemos que que volver un poco a la pedagogía que es algo cotador ¿eh? es o sea es terrible y no tiene que ser con cada persona que se te acerque en todo momento ni de coña y que somos humanas y al final te caes y a veces es mucho mejor mandar a mierda a alguien ¿vale? sí pero es mucho más fácil y todo con ciertas personas dice pues lo voy a hacer y ya está pero yo creo que sí que hay que volver a una posición un poco más defensiva de cuando no teníamos las cosas ganadas cuando iba aún más poquito a poco y tal porque yo creo que a lo mejor fue la cosa o sea fue la cosa muy rápida en plan de ya hemos ganado y resulta y esta gente te dijo que no habéis ganado o sea ahora vamos a empezar a hacer los discursos que además vienen a desmontaros porque esto es muy importante la extrema derecha por ejemplo sí que ha estudiado muy bien a la izquierda el argumentario de la izquierda y cómo darle la vuelta eso lo han hecho muy bien la verdad y nosotros muchas veces les hemos omitido y además no hemos sabido hacer la pedagogía que es algo muy complicado o sea además de pedagogía aparte de cansados que es complejo que a lo mejor estás comiendo la cabeza tres horas a alguien explicándole cosas y luego pasa de ti no vale para nada pero como reflexión yo es una cosa que llevo tiempo pensando la verdad que había habido un error la verdad a ver yo quiero dejar una cosa clara o sea a mí me viene un amigo o algo así diciéndome mira me ha pasado esto la verdad es que no sé quiero involucrarme más yo voy a ser la primera que voy a estar ahí en plan para lo que necesites pero lo que quiero decir es que o sea yo creo que las mujeres no tenemos por qué llevar la carga mental de la deconstrucción de los hombres es eso que no sé o sea que yo puedo ayudar y yo puedo echar una mano y te puedo dar recursos pero que pues eso que es un poco la verdad que es que no voy a repetir porque ya lo he dicho todo sí 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 lo he lanzado como reflexión yo como reflexión también siempre diré que cuidados antes que activismo eso también que al final la salud mental también es importante y el cansancio y el cansancio también tenemos derecho a parar de ser activistas en algún momento ¿sabes? y más en este tipo de cosas y más lo que tú dices el feminismo tiene ese handicap de que es muy fácil aprovecharse de lo que tú dices mucho más fácil que en otras ideologías a lo mejor ¿sabes? que a mí a veces me pasa de que igual paso de algunos comentarios y sigo con la conversación porque estoy cansada no me apetece y a veces ¿no? o incluso yo estoy de manera coloquial y y se te escapa una palabra que es que tiene una connotación machista oye Ale pero tú no eres la femenina y es como joder tío de hecho desde aquí me gustaría aprovechar para decir que los hombres también pueden hacer pedagogía con el feminismo con otros hombres claro que eso es una cosa súper interesante que muchas veces no nos damos cuenta si se quiere apoyar al feminismo hacer pedagogía con otros hombres decirle oye tío que esto no es así oye que esto es una machistada oye que esto así no toca oye que feminimonos esto es lo otro ¿sabes? es lo que hay que hacer de hecho es una de las mejores maneras de apoyar en esa pedagogía precisamente porque vosotros estaréis hasta las narices y esos comentarios de mierda que a vosotras nos hacen a nosotros no nos lo hacen tanto lo cual es triste lo cual es triste pero bueno es una ventaja que podemos jugar ¿sabes? de decir bueno ya que nosotros no nos tenemos que comer tanta mierda pues vamos a ayudar ahí ¿no? y yo que sé por ejemplo yo cuando doy cuando yo estoy con mis chavales por ejemplo ahora viene el 8M pues alguna actividad sobre el 8M podemos hacer que son todos tíos en clase todos tíos ¿vale? o podemos debatir sobre el tema o en el típico grupo de Whatsapp que alguien suelta algún chiste pues eso también está ahí ¿no? que al final la pedagogía no recae solo sobre las mujeres ¿no? yo creo que los hombres ahí podemos hacer un papel bastante interesante no hay que esperar a que sea la mujer la que lo haga creo yo ¿sabes? claro no es que es lo que hay que hacer y desde aquí a todos los tíos sobre todo tíos heteros que estáis así como en esos círculos de yo que sé ¿no? de los típicos 10 chavales que se juntan a ver un partido o a jugar por favor en plan no dejéis los comentarios si veis cosas machistas decidlas en plan oye tío esto no se dice a las mujeres no se las trata así o sea nos necesitamos porque es en lo que consiste sí desde aquí Belmantes bueno es un chico que nos está todo el rato explicando un poco su experiencia y bueno son textos un poco largos pero bueno está explicando que a él estaba como más era como más cercano al discurso de la extrema derecha en cuanto al feminismo y que y que en parte él se debe según su experiencia porque le costó mucho acercarse al feminismo y porque por lo que sea en su experiencia pues encontró cierto rechazo hasta que finalmente una un activista de alguna manera se acercó pudo debatir con él resolvió las dudas y que a partir de ahí ha podido entenderlo mejor no sé si ha sido por una cuestión de edad o de experiencia porque a lo mejor vivía en un sitio o no porque su experiencia ha sido así y ya está y que ahora se dedica a hacer pedagogía con otros chicos y que bueno y tal pero que le resultó le resultó complicado pero bueno lo ha puesto un poco de experiencia personal me alegro mucho o sea me alegro no sé quién es esa persona pero me alegro mucho por ti yo sé que sabe que viene y comenta mucho que por cierto gracias Belmantes por contar tu historia y y que es un ejemplo de que cualquiera puede entender el feminismo y cualquiera puede comprender lo que defiende y ya está efectivamente sí la verdad es que muchas gracias por compartir tu experiencia Belmantes y nada vamos a ir un poco cerrando esta sección se ha alargado un poco al final estamos aquí de charreta total nada solamente queríamos darte unos minutos finales para que bueno la gente si tiene alguna pregunta más que hacerte se la digáis y si no todo tuyo para contarnos un poco lo que quieras ¿no? qué estás haciendo ahora qué quieres hacer cuáles son tus proyectos lo que te apetezca todo tuyo vale pues a ver os quería comentar que con unas amigas estamos haciendo un canal de tweets que se llama al final se lía que vamos a a tuitear todos los lunes a las 8 va a ser de 8 o 9 y que bueno va a ser coloquial vamos a dar noticias de la semana sobre las cosas que han estado pasando en política y también como cultura y cosas así y bueno también vamos a tener una sección que es la calle opina que va a salir una persona a la calle a preguntar a la gente sobre qué qué opina sobre quizás el tema de la semana que más allá se esté hablando y tal y luego tendremos una invitada un invitado cortito una entrevista y bueno pues nada que vamos a emitir todos los lunes y que estoy muy ilusionada que todavía no he probado tweets y que vamos a empezar la semana que viene el lunes que viene y además vamos a hacer especial 8M así que todas las personas que quieran pues estáis invitadas y pues eso muchas gracias también a vosotros por darme este espacio y este tiempo que me lo he pasado súper bien creo que ha molado mucho el directo así que pues nada bueno esto te sirve como entrenamiento ¿no? para la semana que viene la verdad es que espero que se haga muy bien sabía que te ibas a abrir un tweet pero no sabía de qué la verdad te lo has reservado un poquito para el final esperemos que se haga muy guay la verdad es que si si tengo tiempo echar un ojo si no lo veré indiferido y si necesitas cualquier tipo de ayuda o apoyo o lo que sea pues aquí tenemos una experiencia de un año que no es mucha pero algo podremos aportar y nada yo por mi parte muchas gracias por estar aquí te deseo lo mejor y seguimos hablando ay muchas gracias chicos vamos nada yo solamente quería también decirte que ha sido que ha sido un placer tenerte aquí la verdad es que yo creo que nos has aportado bastante nos preguntan que si puedes repetir el nombre del canal al final se lía chicos al final se lía ya sabéis a seguir el canal y nada y estamos aquí para lo que necesitéis quiero decir aquí esto nos tiene que valer también para crear un poco una comunidad para no sentirnos solas cuando estamos haciendo directos vídeos que parece que estemos en una isla y cuando nos atacan pues o nos tenemos a nosotros y tenemos que llevar esa carga solos y solas entonces vamos a ver si podemos crear un poquito esa comunidad que pueda dar esta guerra digital y sobrellevar el odio y combatir contra él de la mejor manera un abrazo muy fuerte y que vaya muy bien hasta luego hasta luego hasta luego Jaren